Comienza una nueva hora y en Radio Armonía te seguimos acompañando. Comienza una nueva hora y en Radio Armonía te seguimos acompañando. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Epotrero, programa número 254 al aire de M1600 Radio Armonía. Mi nombre es Fernando El Tano Galuso y en esta ocasión no puedo estar allí presente por obligaciones personales, pero bueno, estoy saliendo desde casa en este caso, pero bueno, contento de estar nuevamente en un nuevo programa de Epotrero para hablar de todo lo que sucede en la Primera C y en el Torneo Promocional Amateur. Si tuvimos una nueva fecha la semana pasada de la Primera C, ya arrancó la fecha número 11 de este torneo y también obviamente vamos a hablar de lo que pasó dentro del Torneo Promocional Amateur porque hay información acerca de lo que sucedió el día de ayer con uno de los partidos. Vamos a estar dialogando acerca de ello también y como siempre la tabla de goleadores, la tabla de posiciones de las respectivas categorías y toda la información aquí en Epotrero. Pero bueno, no estoy solo en este programa, al margen de que obviamente, como digo, no estoy presente en la radio. Dentro de un ratito se va a seguir llenando la mesa de Epotrero, que ya veo que de a poco se va llenando. Y bueno, le voy a dar la presentación, el lugar a compañeros, en este caso, en este día sábado, ya están en la mesa. Arranco por Ari, por Ariel Balceda, que ya lo veo por allí. Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para vos también. La verdad que no me esperaba que estés por acá por celular. Me sorprendí un poco, pero nada, buenísimo tenerte acá, aunque no estés con nosotros en la mesa, pero siguiendo estando presente. Lo mismo digo, lo mismo digo, Ari. Bueno, un lujo. Lamentablemente sí, no puedo estar, pero bueno. Podemos hacer el programa, le vamos a hacer un gran programa. Seguramente en un ratito se va a estar sumando el Capitán Fernández, Lucho Schiffer. Así que bueno, que la gente se quede prendida y disfrute, por supuesto, de estas dos horitas de programa con toda la info, como siempre, de la C y el torneo promocional amateur. Y sigo presentando al equipo, en este caso, en la mesa de Epotrero. También lo veo ubicado allí a Brian Ruiz, que el día de ayer hizo una gran cobertura el partido que abrió esta fecha número 11. Así que lo presento. Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer. Se me hace raro no verte acá. La verdad es bastante novedoso que un conductor esté vía online, vía teléfono. Parece que me está hablando Dios, pero bueno, vamos a llevar a cabo este programa. Una lástima que no estés, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo que se pueda. Va a salir, va a salir bien, eso que no tengas dudas y que la gente no tenga dudas también, que va a salir un buen programa, como digo, hablando, como decíamos, de lo que sucedió, de lo que se viene también dentro de las categorías. Así que bueno, a la gente invitarla a que nos acompañe, a que nos siga y que no se pierda este gran programa de Epotrero. Lo veo también a Nasa por ahí, así que le voy a dar la presentación, el lugar. Nasa llegará y bienvenido nuevamente a la mesa de Epotrero. Hola, muchas gracias, Tano. Un gusto poder estar acá otra vez. Sí, la verdad es un entorno medio raro el que vos no estés acá y que todavía falta integrantes por venir, pero bueno, vamos a intentar pilotarlo como se pueda. Y también le mando un saludo muy especial a mi vieja, a mi hermana, a toda la familia, a los amigos. Y uno también muy importante para los del Colegio 35 de Palomar, que ayer, mientras estaba trabajando, me habían saludado y me dijeron que me iban a ver. Así que espero que lo disfruten mucho ellos también. Bueno, saludos mandados entonces y bueno, espero que estén escuchando y disfrutando, por supuesto, tu palabra, Ginas. Así que bueno, contento también de que estés presente porque, como digo, va a ser un programa atípico de cierta manera, pero de a poco, como digo, también se va llenando la mesa. Así que no, por supuesto que no van a estar solos. Dentro un ratito, como digo, va a estar el capitán Gustavo Fernández, va a estar Lucho Schiffer, así que vamos a hacer un gran programa. Aprovecho, le digo a la gente que está del otro lado, que por supuesto, como siempre, puede dejar su comentario. Estamos saliendo en vivo en este momento en nuestra fanpage en Facebook. Estamos saliendo en vivo también a través del canal de YouTube de AM1600 Radio Armonía. Así que, como digo, no se despeguen de Depotrero, no se pierdan este gran programa. Y por supuesto, invitar a la gente a que también nos siga a través de las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, arroba Depotrero, en Twitter, arroba Depotrero OK. Por supuesto, nuestra fanpage en Facebook. Y se pueden suscribir también al canal de YouTube de Depotrero. Vamos a meternos, vamos a ir metiéndonos de a poco, dentro de un ratito, en lo que dejó principalmente la fecha número 10 de este torneo clausura. Sin antes, como siempre, hablar un poco de lo que sucedió el día de ayer con el partido de Ituzangó con General la Madrid. Que, como decía Brian, hizo una muy buena cobertura. Pero, si les parece, chicos, hablamos primeramente de lo que dejó la fecha número 10 de este campeonato que sucedió. Bueno, la semana pasada, no sé si están de acuerdo, Brian. Sí, repasemos un poco de lo sucedido en la fecha anterior. Vamos, entonces. Que arrancó con el día viernes, el día viernes con el clásico de los gallegos. Así es, que fue victoria en este caso para Deportivo Español. La fecha número 10, en el comienzo, se quedó con la victoria justamente el gallego. Pero el Deportivo Español, goles de Matías Helpi para Centro Español, que abrió la cuenta. Luego, Gonzalo Vivanco puso el 1-1 y Nahuel Gómez, con un verdadero golazo, marcó el 2-1 para Deportivo Español. Que ya quedó subido en la cuenta, quedó como el mejor gol de la fecha para mí. Esponsoreado por los amigos de New Water. Por supuesto que sí. La verdad que un muy buen acierto, en este caso, para lo que fue el ranking de los goles de esta fecha número 10. Y bueno, lo de Nahuel Gómez realmente fue un verdadero golazo, así que me parece que se llevó merecidamente el primer lugar en este caso. Pero no fue el único partido que se jugó por esta fecha número 10. Porque Central Córdoba de Rosario, el Charrúa, también sumó de a 3. Ganó un partido de esos partidos dificilísimos. Nada más y nada menos que contra Berazategui. Le ganó 2-1 los goles, en este caso, de Agustín Príncipe para abrir la cuenta para Central Córdoba de Rosario. Matías Flores empataba las acciones para Berazategui. Y Alexandro Fernández ponía el 2-1 para Central Córdoba de Rosario. Me parece que una victoria importante para el elenco Charrúa en este campeonato. La necesitaba, porque no estaba pasando quizás por su mejor momento en las primeras fechas. Pero bueno, me parece que se sacó un problema encima y le ganó un rival directo, como es Berazategui. La verdad que sí, un partido muy complicado para Central Córdoba, pero que finalmente lo pudo resolver y le ganó a uno de los grandes equipos que tiene la primera C. No sé, chicos, si ustedes concordarán conmigo, pero se notó mucho la salida del técnico de Berazategui en el final de la apertura. Eso también yo creo que se notó bastante ahora en esta clausura, se está empezando a notar lo que está pasando en el equipo naranja. Sí, sin duda. Creo que lo que sucedió con Damián Troncoso sobre el final del torneo anterior, bueno, el desenlace que tuvo el torneo anterior también para Berazategui, que fue un campeonato donde lideró casi todo realmente desde el principio hasta las últimas fechas. Y bueno, la manera justamente en la que no se le dio el campeonato, bueno, me parece que también desembocó en ese desenlace inesperado. Y bueno, como decían chicos, concuerdo plenamente en esto de que se nota el cambio. A veces ha sucedido a lo largo de esta temporada que se han dado cambios de este estilo y fueron positivos, a varios equipos realmente les ha servido. Bueno, Berazategui, si bien está a cuatro puntos nada más del líder, yo creo que no es el mismo Beraz que sí supimos ver en lo que fue la apertura, donde, bueno, como decía recién, fue líder durante varias fechas y estuvo muy cerca de quedarse con el campeonato. Bueno, claro, aparte, la semana pasada me parece que cuando habíamos escuchado el audio sobre la cobertura de Central Córdoba, habíamos sabido que la situación institucional me parece que no era la mejor y era un club que estaba en bajada en ese sentido, pero que con esta victoria me parece que se pueden refrescar, incluso, bueno, podrán pensar con más tranquilidad y con más confianza capaz alguna estrategia mejor de cara a los próximos partidos. También, con el gol de Agustín Príncipe, se convierte en uno de los cuatro máximos goleadores de lo que va en esta edición de la primera cela. Tabla igual, completa, la repasaremos más adelante. Buen detalle, buen detalle el que mencionabas, Nasa. Agustín Príncipe, jugador que, bueno, en la primera D en su momento hizo muy bien las cosas en argentino de Rosario y hoy está vestiendo los colores del clásico rival de Central Córdoba de Rosario y, bueno, en este caso paga con goles, convirtió en la victoria de su equipo y en esta victoria importante para el Charrua que está lejos, está a siete puntos del primer lugar de la tabla de posiciones. Necesita, obviamente, levantar el nivel, teniendo en cuenta que en la apertura había hecho muy bien las cosas, estuvo muy, pero muy cerca de quedar allí en el primer puesto, finalmente no se le dio, pero me parece que se perfilaba como uno de los candidatos en ese momento para quedarse con el título y finalmente no se le dio. Pero bueno, lo importante, por supuesto, para el equipo rosarino es que se quedó con los tres puntos ante un rival difícil como Berazatei y lo venció por 2 a 1. Quien también ganó, y ya vamos a estar repasando lo que sucedió el día de ayer también, fue General La Madrid, le ganó 3 a 1 a el porvenir, Claudio Campostrini por 2, fue justamente el delantero que marcó dos goles, y Rodrigo Montserrat marcan los goles de General La Madrid, Javier Peralta Salinas había marcado el gol para el porve, en este caso, bueno, victoria para Lama, también importante. Si hablamos de Berazatei que peleó el campeonato anterior justamente con Lama, hay que hablar del elenco de Villa Devoto que me parece que en este momento se despertó en este campeonato, necesitaba ganar, lo hizo, necesitaba prenderse nuevamente en la lucha por el campeonato y me parece que lo aprovechó de buena manera. Que yo creo que de a poco estamos volviendo a ver ese general La Madrid que estaba luchando en el apertura y que finalmente se coronó como campeón, yo creo que de a poquito está reapareciendo en el plano del clausura. No sé cómo lo, bueno, cómo lo habrás visto ayer, ya vamos a estar obviamente hablando de eso, Brian, que bueno, obviamente me interesa porque es un equipo que, bueno, que también tuvo algunas bajas en el mercado de pases, en el breve mercado de pases, y bueno, parece que de a poco se va acomodando en este campeonato, ¿no? Y sí, parece que sí. Actualmente, bueno, ya estaremos repasando lo que pasó el día de ayer, pero que ahora está tercero y está un punto de Deportivo Español que es el puntero y quién te dice que no puede dar batalla en las próximas fechas. Así es, encima Deportivo Español quedando libre en esta fecha, al margen de que Lama ya jugó, bueno, sin dudas es un detalle no menor a tener en cuenta con respecto a este presente justamente de General La Madrid, que bueno, si bien ayer ganó, lo importante también es que le ganó al Porvenir en un partido durísimo y le ganó 3 a 1, como decía, con los goles de Claudio Campostrini y Rodrigo Monserrat, quien ganó también fue Deportivo Barracas, que de a poco, de a poco se levanta el arrabalero, empieza a ser protagonista en el torneo de la primera C, al margen de que también está lejos, sabía el arrabalero que era el momento, era el momento para empezar a despegarse del fondo de la tabla, empezar a despegarse también de la zona de desafiliación, el momento cuando arrancó el torneo, cuando se fue desarrollando el torneo Apertura, el arrabalero no la pasaba nada bien en la tabla de posiciones, peleaba justamente los puestos de abajo, ya está un poco más tranquilo, me parece, Deportivo Barracas, está un poco más lejos de esos puestos, así que bueno, está allí ahora, si bien está lejos de la punta del campeonato, también está más tranquilo, me parece, que ya sea lejos justamente de los puestos de abajo. En este caso le ganó a Mercedes, 2 a 0, Simón Martínez y Gabriel Logda pusieron los dos goles justamente para Esportivo Barracas, que se quedó, como digo, con los tres puntos contra Mercedes. Y lo veo ya en la mesa de Potrero, allí lo veía justamente al señor Luciano Schiffer, que volvió, volvió el gigante de Potrero, el gigante de 3 de febrero a la mesa de Potrero. Luchito, bienvenido, buenas tardes amigos. ¿Cómo andás, Tanito? Bueno, muy contento de estar acá en una mesa juvenil de Potrero, la verdad que me vuelvo de Brasil con una alegría tremenda de poder compartir esta mesa acá con la juventud, con los nuevos integrantes del programa, así que nada, muy contento, Tanito. Y esperaba verte a vos, no sé, me sorprendió que estés a domicilio. Sí, sí, hoy, bueno, le decía a los chicos, obligaciones, trabajo, hoy se complicó un poco, pero bueno, no quería perdérmelo, no quería no estar, así que acá estoy, del otro lado, pero estoy. ¿Vos cómo estás del regreso? Bien, bien, muy contento, como te decía. Traje un regalito para compartir hoy en la mesa, así que no sé si te lo voy a poder hacer llegar, así que lo voy a sacar ahora de la mochila. No es nada súper original, pero bueno, son unos garotillos acá para compartir con los muchachos, así que bueno. Muchas gracias. Por favor, un placer. Y ahora me imagino que cuando llegue el capitán, ahí él se va a encargar de dividirlo correctamente, ¿no? Como suele hacer. Muy bien, muy bien. Bien ahí, bien ahí. Bueno, contento de verdad, Luchito, que estés de nuevo, que estés de nuevo con nosotros y poder disfrutar este lindo programa de esta manera. Me tengo que poner al día, Tano, te comento. Me tengo que poner al día con la primera C, sé que cambió todo, que hubo muchas sorpresas, sorpresas también en el medio, pero bueno, me tengo que poner súper al día. Dejamos los autos un poquito de lado y vamos con el fútbol. No hay problema, no hay problema para nada. Al contrario, Lucho, sabemos que la primera C, por momento da para todo, puede pasar cualquier cosa. Ya tenemos partidos con muchos expulsados, lo cual seguramente lo vamos a estar hablando y me interesa porque nuevamente se dio esto de que haya muchos expulsados en una fecha de este campeonato. Así que bueno, vamos a hablarlo dentro de un ratito aquí en Depotrero. Seguimos adelante. mencionaba recién lo que fueron los resultados de esta fecha número 10, o algunos de los resultados. La victoria de Deportivo Español por 2 a 1 ante Centro Español. La victoria de Central Córdoba de Rosario ante Berazategui por 2 a 1. El triunfo de General de Madrid por 3 a 1 ante el Porvenir. Y lo que fue también la victoria de Deportivo Barracas por 2 a 0 a Mercedes. También igualaron Puerto Nuevo y Yupanqui, no se sacaron ventajas. Allí en el Estadio Carlos Vallejo se empataron 0 a 0 en otro de los encuentros correspondientes a esta fecha número 10. Claro, y 4 rojas en total encima en este encuentro. Lo que más destacó fueron las expulsiones. Acá incluso las tengo anotadas. La primera fue a los 15 minutos para Rodrigo Castillo de Puerto Nuevo. Y ya en los segundos 45 minutos quedaron ambos con 10 jugadores por la expulsión de Alan Sánchez de Yupanqui. Ya en el cierre del encuentro fue cuando se mostraron las últimas dos expulsiones. A los 86 fue por doble amarilla a Maximiliano Carneluto. Y a los 92, ya en la agonía del encuentro, se tuvo que ir Lucas Basso. Cuatro expulsiones en total, como dijimos. Y bueno, un encuentro muy violente en la fecha. De por sí, la fecha estuvo llena de expulsiones en varios partidos. Hablamos de la Madrid contra el Porvenir. Ahí hubo dos expulsados del lado del Porvenir. Y bueno, ya estaremos... En el resto de los partidos también hubo bastantes expulsados. Venimos de varias fechas que hay varios que están viendo la tarjeta roja. Realmente sí, es algo que venimos mencionando programa a programa. Y bueno, es sorpresivo que haya tantos justamente expulsados en esta primera serie. Pero bueno, es como que nos vamos acostumbrando de cierta manera. Y lo vamos viendo semana a semana. Pero bueno, me sorprendió también la cantidad de expulsados en este partido. Después vamos a hacer un reconto de lo que vendría a ser justamente esta fecha. De lo que pasó en esta fecha en total. Para saber cuántos jugadores vieron la roja en estos partidos. Quienes empataron, en este caso fueron Lugano y JJ Turquiza. Fue un 2-2 en el Estadio José María Moraños. Donde hace local el Club Atlético Lugano. Alan Seguel abría la cuenta para el naranja. Tiago Milanese empataba para JJ Turquiza. Apolo Rapp ponía en ventaja al elenco visitante. Y Damián Gómez empataba las acciones para Lugano. Para sellar el 2-2 final allí en cancha de Lugano. Encima agónico el gol de Damián Gómez. Y aparte, la curiosidad de la fecha. Es que tras el empate entre el J y el naranja. Matías Mahmoud, el director técnico del conjunto de Loma Hermosa. Salió por la puerta de atrás. Se denunció su salida. Y bueno, rápidamente el JJ logró incorporar a un novio de retoc técnico. Que en este caso hablamos de Juan Manuel Alomo. Que ya incluso tuvo un paso por la primera C. Estando en Deportivo Paraguayo. Pero su último club en general fue Unión de Sunchales de Santa Fe. De equipo que corresponde a la categoría del federal al fútbol argentino. Tiene 37 años. Una edad capaz algo joven para un director técnico. Pero veremos cómo planta los partidos. Y si hay un cambio de frente en el timón del J. Buen detalle el que destacás, Nasa. Juan Alomo tuvo quizás la difícil tarea de agarrar a un Deportivo Paraguayo en su momento. Que quizás fue complicado, por supuesto. Por cómo estaba el Deport. Por cómo está. Realmente no cambió mucho la situación. Pero bueno, no la tuvo nada fácil. Yo creo que hoy se va a encontrar con un Jota que también está en una situación distinta. A la que pudo haber estado hace algunos meses atrás. Vimos un Jota Joturquiza que peleó el campeonato apertura de principio a fin. Quizás sobre el final se fue quedando también. Tuvo cambio de técnico también. Bueno, la llegada de Matías Mahmoud en ese momento. Creo que fue también importante. Pero quizás no encontró el equipo. No llegó a encontrar el equipo. Y bueno, hoy cambiar de DT nuevamente. Creo que es un golpe para el Jota. Claro, totalmente. Y bueno, ya veremos cómo se plantaron los próximos partidos. Fue un empate que no le sirve a ninguno de los dos. Y sobre... Porque sigue reafirmando el andario irregular de Jota Joturquiza. Y que Lugano tiene que buscar ganar. Porque ya sabemos que en la tabla general la pelea de abajo está con Juventud Unida y Deportivo Paraguayo. Y una victoria de cualquiera de estos últimos dos mencionados puede ser la diferencia. Sí, totalmente. Totalmente. Sabemos que igualmente el campeonato es largo. Pero es el momento, yo creo, de empezar a sacar esa ventaja para salir del fondo. Y justamente es lo que necesita. Tanto Lugano como Deportivo Paraguayo. Como Juventud Unida. Creo que son los clubes que más necesitan hoy en día conseguir los tres puntos. Y bueno. En este caso al naranja no se le dio. Pero bueno. Sumó un punto. No cayó ante Joturquiza. Y fue ese empate 2-2 como mencionaba. Quien sí ganó y dijo acá estoy presente. No me voy a bajar de la pelea por el campeonato. Fue Real Pilar. El Monarca se impuso 1-0 ante Claypole. El gol de Alejandro Noriega para el elenco de Pilar. Para justamente quedarse con los tres puntos. Y nuevamente ser protagonista o estar dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones. Gol agónico. Gol agónico el de Real Pilar. De penal. Y casi en los últimos minutos. Y casi se le escapan los tres puntos. Pero por suerte sigue en la lucha por el campeonato. Me sorprende verlo a Real Pilar ahí arriba. No me lo esperaba. La verdad que al Tanito no me esperaba para nada al Monarca a esta altura del campeonato peleando ahí arriba. Creo que para mí es una de las grandes sorpresas. No sé si ustedes coincidirán. Pero por ahí veía otros equipos más fortalecidos. Bueno recién lo mencionaban ustedes. A Joturquiza. Que con la salida del DT claramente remarca que su actualidad no es la mejor. Pero sinceramente yo a Real Pilar. Que me disculpen. A la gente de Pilar. Nuestra compañera también. Pero bueno. Me sorprende. Y bueno igual gratamente. Porque siempre es bueno ver a equipos de revelación pelear. Lo mismo el caso de Muniz. Que ya vamos a estar hablando seguro. Que perdió una posibilidad en esta fecha. Pero también la gente del Rayo Rojo. Unas diez fechas impecables hasta ahora de esta clausura. Claro. Yo con lo de Real Pilar estoy de acuerdo con vos Lucho. Porque creo que es gratificante para la primera C. Ver como el equipo más joven se está volviendo. En una especie de experimentado para la categoría. Y es que ya hace algunas temporadas que está Real Pilar. Entonces me parece que puede animarse. A pelear por cosas más importantes. Aparte sabemos que es un club que está bastante ordenado. En lo económico. Que suele llamar a buenos jugadores. Para que formen parte de sus filas. Entonces bueno por un lado es una sorpresa. Por otro lado como decís vos. Por ahí a pesar de ser uno de esos equipos más jóvenes. O el más joven del fútbol argentino. Es también un equipo que ya tiene algunas temporadas. En lo que es la primera C. Claro. Y un patacazo por Copa Argentina. Y de ahí también han salido muchas motivaciones. Para que el Monarca se levante. Sí, yo creo que con Real Pilar creo que lo hablamos también. Si no me equivoco la semana pasada. Cuando mencionábamos esto del Monarca. Que si nos remontamos quizás unos meses atrás. Vimos a un Real Pilar en el comienzo de la apertura principalmente. Que realmente estaba pasando por un momento flojo. Y bueno, hoy realmente es otra cara la de este Real Pilar. Llegó Rotuno, Fercho. Llegó Santiago Rotuno. Yo diría que se siente y empiece a hablar un poquito. Pero cómo no. Que se vaya acomodando en la mesa. ¿Qué haces Tano? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Santiago Rotuno? Bien Tano, llegando. Llegué un poquito tarde hoy. Qué raro usted Rotuno, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió todo? Yo me fui dos semanas y... Cambió todo. Tú salí a Brasil. Sí, sí. Cambió todo. La edad de la mesa bajó exponencialmente. Y vos llegando tarde me sorprende. Metimos juventud en esta mesa, ¿viste? Sacamos un Tano. Sí, desde que estaba... Una persona bastante vieja. No, bueno, está bien. No, mentira Tano, te quiero. Voy a hacer como que no escuche eso, Santiago. Problema de... Está bien Tano, está bien. Problema de interferencia. No, tuve un problema ayer tarde. Había avisado igual temprano. Ah, listo, ok. Pero sí, me tocó hallar un poquito tarde. Igual bien que el Tano, aunque no pueda venir, hace las cosas igual. Es un fenómeno. Ah, el Tano es conductor de todo terreno. Todo terreno. Aunque esté en Misiones, aunque esté acá traburando en Buenos Aires, se conduce el gol el programa, no tiene problema. El intenso ya llegó Tano, así que ya estamos para continuar con el programa. Me parece muy bien, me parece muy bien, Santi, que ya estés justamente ahí en la mesa. Y bueno, estábamos hablando hace un ratito de este presente justamente de Real Pilar. Hacía una comparación con respecto a lo que fue el campeonato anterior, donde el Monarca no había comenzado bien y se fue levantando de a poco. Bueno, finalmente se recuperó. Hoy es otro equipo, hoy está peleando el campeonato. Todavía falta mucho, sabemos que todavía falta mucho, es un campeonato largo. Pero ya verlo ahí a Real Pilar y pensar en lo que fue el torneo anterior, realmente sorprende. Así que bueno, las felicitaciones por supuesto para la gente de Real Pilar por ese triunfo, como decíamos, ante Claypool. Rival siempre difícil en esta categoría, Claypool lo mencionan muchísimo, como uno de los más complicados. Y en este caso, bueno, no pudo sumar de a tres ante Real Pilar. Otro comienzo malo, igual Fercho para Claypool. Al igual que el campeonato de apertura, este clausura, siete puntos en nueve fechas, me parece que no es lo que estaban planeando al inicio de este campeonato. No, muy parecido, realmente muy parecido a lo que fue el torneo anterior, que después, bueno, vimos esa reacción por parte de Claypool, con cambio de DT incluido, que bueno, sin dudas sorprendió. Pero bueno, la realidad es que hoy el tambero no está quizás en su mejor momento. Sí, Real Pilar, como decíamos, con esta victoria, con la cual reafirmó, de cierta manera, este buen presente del monarca, con el gol de Alejandro Noriega, de manera agónica, como bien lo decían hace un ratito. Quien ganó, y me parece que, bueno, en este caso, fue uno de los goles de la fecha, no porque haya sido un golazo, sino porque lo hizo, me parece que uno de los referentes de esta primera C. Y no porque haya jugado mucho tiempo en la primera C, sino porque sin dudas es un jugador que, bueno, muchos conocerán, obviamente. Hablamos de Félix Orode, quien marcó el único gol de la victoria del Central Ballester por 1 a 0 ante Argentino Rosario. Así es, Orode marcó para el Canalla, para el Cacique, y le dio los tres puntos ante el Saladito. Y otro gol agónico encima, estamos a full con goles agónicos. Bueno, Fercho, ¿me dejas hacerte una mini comparación? Dale. Bueno, nosotros sabíamos que en la primera D, mirá, te llevo a la primera D, el que peleaba el campeonato, el que estaba siempre arriba, el que le ganaba a todos, era Argentino Rosario. Sí. Y ahora, y el que estaba abajo, siempre la centraba a Jester. Claro. Ahora, si nos vamos a mirar la tabla en este presente, en este momento, el que está abajo es Argentino Rosario, y el que está peleando arriba, porque está en el octavo puesto, es en Trabajester. Fer, fíjate la diferencia de un año a otro, ¿no? Cómo cambiaron las cosas. Es verdad, es verdad, verdad. Bueno, hoy el Canalla, verlo después de esa victoria contra Argentino Rosario, sabiendo lo que significa el Saladito, que también no está pasando hoy su mejor momento. Bueno, siempre menciono la salida de Juan Cruz Vega, porque sin duda fue un antes y un después para Argentino Rosario. Pero caer ante el Central Ballester, ante el Canalla, sin dudas habrá sido un golpe duro. Y bueno, también el presidente de Central Ballester, al que destacarlo, está nada más y nada menos que a seis puntos del liderazgo de este campeonato. Son dos partidos de diferencia, nada más. Es realmente poco, y bueno, en este caso haberle ganado a Argentino Rosario, sin duda significó un partido importante para Central Ballester. Perfecto. Entonces, bueno, sí, bueno, gran presente, gran presente ahora, por lo menos en este momento, de Central Ballester. Yo no sé si me apresuraría tanto como rotuno de decir, bueno, uno está arriba, uno está abajo. Pues también la apertura fue, los vio a ambos en posiciones diferentes en ese sentido, donde Rosario claramente estuvo, no peleando el campeonato, pero sí muy cerca de las tablas de privilegio. Y del lado de Ballester le había costado muchísimo, sobre todo el hecho de ganar de local. Esto lo remarco siempre, Central Ballester, que tiene el estadio nuevo. Y tardó bastante en conseguir victorias y en hacerse fuerte de local, que me parece que era lo que necesitaba el equipo de Ballester. Y bueno, por otro lado, Argentino de Rosario, que se le está complicando más de la cuenta. Uno imaginaba luego de lo que fue la buena primera parte del campeonato, donde terminó tercero a solo siete puntos de los líderes. Esperaba que en esta clausura empiece potenciado el conjunto rosarino. Y también, me parece que al igual que Claypole, se le está complicando más de la cuenta y está penando en el fondo de la tabla hoy en día, cuando uno por ahí esperaba verlo entre los líderes. Está bien que Argentino de Rosario es uno de los equipos que también viene de ascender por esta reestructuración desde la D. Y uno también imaginaba a principios de la temporada que se le iba a hacer un año largo. Bueno, creo que a prácticamente todos los equipos que vienen de la D se les está haciendo largo el año, con algunas excepciones. Por ahí el caso de Munizo hoy en día, que es otro de los que me llama mucho la atención verlo ahí arriba, el equipo del Profisaurralde. Y el campeonato pasado era justamente Argentino de Rosario el que tuvo ese cupo de la primera D peleando el torneo de apertura de la primera C. Es una temporada larga, igual falta muchísimo, faltan 15 fechas todavía para que esto se defina. Así que lo que estamos diciendo hoy, tranquilamente, dentro de un par de semanas, puede ser totalmente lo contrario. Sobre todo en esta primera C que cambia semana a semana, donde los líderes no se mantienen, donde no hay equipos que logren grandes rachas para separarse del resto. Tal vez lo de Berazategui el campeonato pasado fue la decepción. Sabemos cómo terminó eso, así que tampoco es el mejor ejemplo. Pero una primera C donde todo está muy parejo, donde hay peleas tanto por el segundo campeonato como por tratar de esquivar una posible desafiliación. Así que cada análisis que podamos hacer, Tanito, dentro de algunos días, se puede caer por tierra. Es verdad, es verdad. Puede cambiar todo en la primera C, lo vivíamos también en la D en su momento. Sabemos que a veces ganar dos o tres partidos seguidos automáticamente le puede dar a un equipo la posibilidad de estar peleando el campeonato. Y eso obviamente es común, incluso sabiendo que hay 25 equipos dentro de la categoría. Pero bueno, sabemos que puede pasar. Y me quedo con lo de Muniz, que ya vamos a estar hablando de lo que fue el resultado, justamente, del rayo rojo en esta fecha. Pero sí, sí sorprende, sí sorprende. El otro día, la semana pasada, cuando hablábamos de justamente el presente de Muniz, si bien había ganado Deportivo Español y se había quedado con la punta del campeonato, Muniz estuvo puntero por varios días en la categoría puntero en soledad. Y bueno, realmente es sorprendente. Me acuerdo de las palabras de Jomar Molina hace unos meses nada más cuando decía que Muniz iba a ser protagonista. Y bueno, hoy verlo allí la verdad que sorprende. Sí, sí, totalmente, Tano. Y es una sorpresa grata, sobre todo para nosotros que venimos siguiendo al Club de San Miguel, a Muniz desde hace varios años, ya así desde el inicio de Depotrero. Y es lindo, es lindo verlo ahí ocupando una posición prácticamente de privilegio frente a tantas potencias, podríamos llamarlo, de la primera C. No sé, lo veo ahí cerquita de la Madrid. Lo ves a Atlas, que es un histórico del ascenso. Está Berazate y por debajo de Muniz también. Y bueno, un montón de equipos que tienen mucho peso y mucha historia también en la categoría. Sí, sin duda. Nada, ver a los clubes que también subieron justamente de la primera D. Sí. Realmente, bueno, es como que uno sigue dentro de lo que es la categoría que tanto siguió. Pero bueno, hoy estamos en la C, es otra historia. Y bueno, por supuesto, seguimos toda la actualidad de cada uno de los equipos de esta categoría, como también obviamente del torneo promocional amateur. Pero bueno, hablamos, como decía, de la victoria de Central Ballester por 1 a 0 ante Argentino Rosario. Lucho, recién mencionabas a Atlas. En este caso, el marrón de los equipos le ganó 2 a 0 a Victoria Narenas. Esa, muy bien. Goles de Damián Enríquez y Diego Tacla para el 2 a 0 del conjunto marrón, que venía de empatar el clásico con Leandro Eñalem. Y en este caso, se llevó los tres puntos de allí del estadio Saturnino-Mauré. Y como dato curioso, los dos goles fueron de penal encima. Buen detalle, buen detalle a tener en cuenta. Atlas, que no se baja de la batalla entre los primeros puestos, ahora quedó quinto. Una buena victoria de visitante frente a Victoriano Arenas. Me acuerdo que en el inicio del torneo de clausura habíamos dicho que había arrancado bien, pero de a poco se fue desarmando el equipo, si podríamos decirlo así. Algo muy parecido a lo que sucedió en el torneo de apertura con Victoriano Arenas. Entonces, tuvo un comienzo muy bueno, realmente tuvo un comienzo muy bueno el Cava. Y con el paso de las fechas, fue decayendo su nivel, fue bajando su nivel. Y bueno, no terminó de la mejor manera quizás en el campeonato. Pero bueno, en este caso se dio una situación similar y no levanta cabeza ahora el Cava. Y bueno, esta derrota justamente ante Atlas fue otro golpe también, imagino, para la gente de Victoriano Arenas, que bueno, no pudo quedarse con la victoria. Y en este caso, sí lo hizo el Marrón del Oeste, que sumó de a tres. Y como decíamos recién, como decía Brian recién, no se baja de la pelea por el campeonato. Tremendo lo de Victoriano Arenas, porque al inicio del campeonato lo veíamos ahí arriba, peleando y lo que decíamos, estás tres o cuatro fechas sin ganar y perdés muchísimo. Perdés mucho terreno, a pesar de que sea un campeonato largo, perdés mucho terreno y después lo podés lamentar esto. La verdad, bueno, creo que lo que fue justamente el empate de Atlas con Alem en el Clásico, yo creo que si Atlas se hubiese quedado con el Clásico, bueno, hoy estaría quizás más arriba. Sí, la verdad. Y bueno, sabemos que son partidos aparte, partidos diferentes, incluso en la apertura, aquel Clásico que Alem le gana a Atlas fue un punto de quiebre para los dos en el campeonato. Y bueno, finalmente en este caso empataron 0 a 0, no se dio la victoria de ninguno. Y bueno, ahora Atlas se recuperó con esta victoria por 2 a 0 ante Victoriano Arenas. Te comento, Tano, que mientras estamos comentando la fecha, llegó el capitán Gustavo Fernández, que se está acomodando tranquilamente en el estudio principal, en este Benjamín Estudio de Radio Armonía, plagado de figuras de las juveniles de Potrero. Así que bueno, en segundito los vamos a tener acá el capitán comentando también esta fecha número 10 de la primera C. Perfecto, cuando me dé lo que hay, entonces le damos para adelante con la presentación del capitán, Gustavo Fernández. Y bueno, obviamente le decimos a la gente que nos pueda acompañar en nuestras redes sociales, que nos puede seguir, que puede seguir en vivo el programa a través de nuestras fanpages. Últimamente estamos más activos que en las redes sociales, más que todo en Instagram. Es verdad, es verdad, hay videos, está el video, como bien decíamos, de los mejores goles de la fecha, auspiciado por nuestros amigos de Agua New Water, que sabemos que es la mejor elección. También obviamente vemos allí la gente de Playa Dito, que nos acompaña. Llegó el termo. Llegó el termo, allí luego en la mesa. La gente de Playa Dito, muchísimas gracias, como siempre, por la confianza, por acompañarnos. Lo mismo la gente de Pizzería Caseros, que siempre también nos acompaña aquí en Depotrero. Así que le mandamos un enorme abrazo a ellos también, como siempre. Y por supuesto a la gente que nos hace el aguante, que nos sigue, que nos escucha, sábado a sábado, y bueno, en este caso están prendidos a la emisión número 154 de Depotrero. Así que le agradecemos a todos ellos por confiar en nosotros. Le decimos a la gente que está del otro lado que nos puede acompañar y nos puede seguir a través de nuestra fanpage en Facebook, donde estamos saliendo en vivo. También estamos saliendo en vivo a través del canal de YouTube de M1600 Radio Armonía. Así que bueno, nos pueden acompañar por allí también. No sé si le puedo dar la presentación. Hola, Tano. A mi capitán. Hola, Capi, ¿cómo estás? ¿Cómo ando, Tanito? ¿Todo bien? Bien, bien, amigo. Todo bien, por suerte. ¿Vos? Acá llegué y pensaba que iba a estar en Depotrero en Portugués. Iba a estar con la conducción de Lucho Schiffer. No, llegué tarde yo también. Ahí está. Pensé que iba a estar falando acá, hablando de Bahía, de equipos de Brasil. Pero bueno, acá estaban hablando, como siempre, de la apasionante categoría C del fútbol argentino. Hoy voy a estar más de acompañante que otra cosa. Pero bueno, quería estar con el equipo, quería venir. Así que cuando escuché que Rotuno iba a llegar tarde, dije, bueno, si el productor llega tarde, yo también voy a llegar tarde. No, encima el productor, que ya los chicos me hicieron una seña, como que llegaste vos y vamos a tomar mate, porque el productor la verdad que no nos da un mate, me hicieron una seña. La verdad que bastante mal lo del productor, no prepara la grilla, no hacen mate, llega tarde. Bueno, veremos qué pasa en la semana. Veremos si Carlito necesita un operador para la radio, así que bueno, veremos si le conseguimos otro trabajo. No, pero muy contento de estar acá con el equipo, que de alguna manera, a pesar de que estás por teléfono, estamos todos juntos bancando lo que es de Potrero. Y es verdad lo que decía Brian, de a poquito, con esta nueva legión de periodistas que tiene Potrero, nos vamos acomodando, se van sumando cosas, hay cositas, proyectos que ahí tenemos, cosas que vamos a sumar, que vamos charlando. La verdad que me pone contento, hablando con Ari, hablando con Brian, también alguna charlita pendiente que me queda con Nasa, también lo de Rotuno, que tenemos que hacer alguna cosita, la vuelta de Lucho. Creo que nos vamos a ir acomodando para cerrar el año, no solo estando 10 puntos en la radio, sino también en las redes sociales, así que muy contento. Contento, Capi, de que esté justamente en la mesa, feliz, feliz obviamente de tenerte, de poder hacer el programa con vos, con los chicos obviamente, al margen de, como decía, no estoy hoy ahí en la mesa, estoy contento porque tenemos un gran equipo, y bueno, vamos a seguir haciendo nuestro labor, que es informar nada más. Algaroto en la mesa, te los perdiste. Ah, algo, sí, ahí justo cuando llegó Lucho, lo dijo, así que me los estoy perdiendo, Capi. El Serenata de Amor, estaba viendo si estaba ahí adentro, que es el bonobón brasileño. Está, sí, es por rico, es mejor, no, 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 si alguno de los chicos agarra el Serenata de Amor, se despide del programa, igual que Rotuno. Bueno, está bien. Se van a ir yendo a poco. No, bueno, Fracho, seguilo con el programa tranquilo, que le voy a hacer los mates a los chicos que tienen una cara de, gracias, Capi, que llegaste. Perfecto, perfecto, Capi. Repasabas un ratito lo que fue la victoria de Atlas por 2 a 0 ante Victoriano Arenas en esta fecha número 10, y también quería justamente meterme en este partido porque fue uno de los partidos, sin dudas, que muchos esperaban, me parece, dentro de la categoría. Diría el partido de la fecha para muchos, por el presente de los dos equipos, porque los dos no estaban pasando, o no están pasando realmente por su mejor momento en la categoría. Bien en el fondo de la tabla hablamos de Deportivo Paraguayo y de Juventud Unida, en este caso se enfrentaron en el Estadio Ciudad de San Miguel, en la cancha justamente de Juventud Unida. Tano, ¿dos detalles te puedo marcar? Sí, Capi. Uno, ayer estuve con Rodolfo Armesto Larcher y estaba muy preocupado por su Deportivo Paraguayo, me decía, la verdad que me cuesta a veces escuchar el programa porque sé que las noticias no son buenas, pero igual estoy atento. Y después me acordé ayer mucho de Ari porque ayer cumplió año Juventud Unida, así que me imaginé que Ari estaba con toda la gente de San Miguel, con los festejos. Ari estaba de festejos por su Juventud Unida, el Lobo Rojo. No, pero aparte vi fotos de Ari comprando pirotecnia, para celebrar y después el equipo, ¿no? Ojo con los perritos y con todas esas cosas, entonces, la guardo, la guardo. Lo más gracioso es que justamente ayer estaba por San Miguel, estaba por ahí cerca de la cancha. ¿Vieron? Cuando vi la publicación, dijeron, mirá, casualidad de la vida, tan linda. Los rumores eran verdades. Sí, sí, sí. La verdad que está teniendo un karma, pobre. Lo bueno es que por lo menos Juventud Unida, bueno, igual obviamente cuando repasemos la tabla de posiciones, la tabla general, vamos a hablar justamente del presidente, el Lobo Rojo. Pero bueno, hoy está fuera de ese puesto de desafiliación, pero igualmente preocupa. Sí, con todo lo que está rezando, Ari, la verdad que viene haciendo una ayuda. Va a tener que seguir rezando, obviamente, porque obviamente no está, quizás no está pasando justamente por lo mejor, Juventud. Pero bueno, veremos si en este resto de campeonato que queda se puede recuperar allí el elenco de San Miguel. En este caso empató 1 a 1 con Deportivo Paraguayo, así, allí justamente en San Miguel. Tomás Leuzzi abría la cuenta para Deportivo Paraguayo y Diego Cardoso con un golazo. En este caso voy a decir que para mí fue el mejor de la fecha, igual el ranking ya está armado. Y bueno, pero bueno, fue un golazo el de Diego Cardoso para empatar justamente las acciones, para poner el 1 a 1 allí entre Juventud Unida y Deportivo Paraguayo. Bien, qué importante, igualmente para mí, para Juventud Unida sobre todo, seguir sumando. Paraguayo está como, no sé, knockout. Está knockout Paraguayo. Es buena la comparación. Paraguayo está knockout, mejor dicho. Y del lado de Juventud Unida, yo entiendo, ¿no? Esto, bueno, que Lugano y Juventud Unida vienen mal desde hace rato. Pero por lo menos viendo lo que sucedió en los últimos partidos, el presente de ambos no es tan malo como el de año pasado, que directamente no sumaban puntos. Sabían que se presentaban a jugar y que iban a perder. Era así, hay que ser sincero, ¿no? Juventud Unida y Lugano, el campeonato pasado, prácticamente no compitieron. Y por eso es que a pesar de un inicio mucho mejor de clausura, todavía siguen en el fondo de la tabla. El tema es Deportivo Paraguayo acá. El que no gana es Deportivo Paraguayo. El semestre pasado tuvimos una nota, ahora no me acuerdo con qué jugador, que se enfrentaban a Lugano. Y yo le pregunté sobre esta cuestión, ¿no? Si, perdón, tener la posibilidad de jugar con Lugano es como asegurarse los tres puntos, el pensamiento, no te juega una presión. Y hablaban eso, ¿no? De esa presión de que por ahí tenés que ganar o ganar, estar asegurado. Y la cuestión cambia. Yo creo que eso fue creciendo en motivación, en Lugano, lo mismo que en Juventud Unida. De que ya lo subestimaran como que los tres puntos estaban ganados. En Paraguayo no pasa. Claro. En Paraguayo no pasa, no crece, no crece, no mejora, los resultados no llegan. Yo creo que, por el contrario, pienso que lo de Lugano y Juventud Unida es como que ya rompieron esa barrera de decir, bueno, estamos para competir en la primera C. Ya no somos los equipos que vienen de la D y que están simplemente presentándose a jugar. Están acomodados. De Paraguayo, al contrario, cuando empezó el campeonato pasado decíamos, bueno, mirá que bien Paraguayo. Dentro de todo está sumando puntos. Me acuerdo de haberlo visto en la mitad de la tabla, bien posicionado. Y después con el correr de la fecha fue, no sé si cayendo en la realidad, que está hoy en día, de que es un equipo que es el que no compite hoy en día en la primera C. Y es feo decirlo así, ¿no? Porque no está bueno decir que formas parte de un equipo o de un club o que sos un club que no compite. Pero es lo que se ve partido a partido y con los resultados. Que en definitiva es lo que va a permitir que Paraguayo siga o no la temporada que viene. Bueno, lo planteo en la mesa la semana que viene y que vamos a festejar el cumpleaños de Fercho acá. Espero que Fercho traiga la tortita y bueno, vamos a hacer acá la fiestita de cumple 45 años Fercho. Bien. Se mantiene bien. Buen número. Sí, se mantiene bien, pero bueno, cumple 45 años, hay que decirlo. Estaría bueno hablar con algún dirigente de Paraguayo. Me gusta. Porque, ¿sabés lo que pienso, Lucho, chicos? Que ellos, creo que dentro de la dirigencia de Paraguayo, por algunas cosas que vi en el cierre del campeonato pasado y que escuché, sienten como que no tienen apoyo, como que son el equipo apartado, como son el equipo... Como la oveja negra, la oveja negra del grupo. Sí, porque he visto algún video que marcaba mucho esta cuestión de no podemos vender entradas, tenemos problemas por la cancha, tenemos problemas, no nos apoyan en nada, presentamos alguna queja y nadie nos da bolilla. Esta cuestión de sentirse como afuera del campeonato. Y yo creo que también, se supone, ¿no? Esto lo supongo, no lo puedo asegurar, que también lo ven desde este lado de la colectividad, ¿no? Como que no es un equipo que representa a nuestro país, sino que representa a nuestro vecino país de Paraguay. Entonces sienten ese recelo por ahí de que no tienen apoyo. Pero eso es un equipo histórico. Eso es lo que me parece raro. Pero en algunos videitos que estuve viendo, en algunos mensajes, esta cuestión es como que se sienten apartados. Por eso me gustaría hablar con un dirigente a ver qué piensan. Después el otro punto, y Lucho y lo hablamos bastante, también que apuntan a su cancha. Apuntan a su cancha. Y también con un dirigente tendríamos que hablar del tema político, el tema del municipio de La Matanza, y todo lo que tiene que ver de por qué no activan esa situación de que Paraguayo pueda jugar ya de local en su cancha. Creo que son cuestiones que estaría bueno charlar con algún dirigente, y si es posible, con el presidente del club. Sí, estaría bueno poder conocer también esa parte de la historia, que nos expliquen un poquito qué es lo que sucede con un club que... La actualidad. Bueno, lo decís bien, ¿eh? Paraguayo es un club importante en el ascenso. Por lo menos en estas categorías, en la C, en la D, es un equipo habitual que no conozco la historia en profundidad del club. No sé si en algún momento estuvieron en la B metropolitana o en la B nacional. Desconozco realmente. Yo creo que llegó hasta la C en algún momento. Pero pensando en la C, ok. Pero pensando en la importancia de la colectividad paraguaya en Argentina, si no es la primera, la segunda colectividad más importante que tenemos hoy en día. Sí, pero me parece que ahí está el asterisco en esta cuestión. Me parece que no tiene... Uno sabe la cantidad de compatriotas paraguayos que hay en Argentina, pero no lo acompañan al club. Claro. Me parece que no se sienten representados. No se sienten representados y no se hacen cargos de que es un equipo que los represente a ellos también. Entonces, serán hinchas de Boca, serán hinchas de River, serán hinchas... Mucho... Tengo muchos conocidos paraguayos. Y son hinchas de Olimpia, de Cerro, estando acá. Y no son hinchas ni de Boca ni de River. Son hinchas de Olimpia, de Cerro. Y pasa muchísimo que juegan el Clásico Paraguayo. Y en la zona de Constitución, zona de Liniers, distintos lugares. Hay bares que de pantalla gigante pasan el Clásico Paraguayo acá. Y es muy común, no es algo que estoy diciendo una locura. Es algo muy común. Hasta se cobra entrada. Entonces, lo viven de otra manera. Entonces, me parece que Paraguayo tiene esa mala suerte de no tener... No sé, agarrar una tribuna y llenarla y decir, te la llena. Con todos los paraguayos que hay acá en Argentina. Y decir, te la llena. No, no pasa. Y bueno, ahí está creo que el desafío del club. De buscar cómo atraer a toda esa masa de gente. Que podría ser un club multitudinario, tranquilamente. Bueno, pero por eso... El nombre y los colores lo tienen, ¿no? Obvio, pero por eso... Fíjate, no buscaron llamar la atención estos últimos años. Y que se acerque el paraguayo a que el club lo represente. No, buscaron que una zona... Una zona, como es Villa Escaso, como es la zona de... Creo que González Catán, de La Matanza. Que se una a esta cuestión de acercarse al club. Pero ya no es, porque sea paraguayo, sea boliviano. No, no, no. Una cuestión de acercarte al club, porque es el club de tu barrio, de tu zona. Vamos a tener acá en la cancha un complejo deportivo. Y creo que buscan eso. Es porque no lograron que la colectividad paraguaya los acompañe. Claro. Creo que va a ser más que interesante tener la palabra de un dirigente. Creo que, Capi, vos lo mencionabas recién. El hecho de hablar con el presidente, la posibilidad de hablar con el presidente deportivo paraguayo. Me parece que sería la ocasión especial para saber todo esto. Para profundizar un poco también sobre el presidente deportivo paraguayo. Que no solo es lo futbolístico, como bien decían también, el hecho de la cancha. Del hecho a nivel institucional. Porque es un club, al margen de que uno lo vea en la primera C. Es un club importante dentro del fútbol argentino. Es otro club con una comunidad detrás. Y no es poca cosa. Taro, ¿te puedo preguntar algo? Si no, le voy a pedir a Rotuno que lo busque. Sí, claro. Hoy, en lo que sería la primer línea de lo que sería la dirigencia de la D. Perdón, de la D. Mal acostumbrado. De la C en AFA. El líder es hoy Dante Mahori. Sí. Presidente de Yupanqui. ¿Y quiénes son los que lo acompañan? ¿Están algún dirigente de paraguayo acompañándolo? ¿Lo sabés? ¿O quiénes son los que lo acompañan? Porque mayormente, siempre en la D, Paraguayo tenía un rol importante cerca de lo que era Dante Mahori como presidente de la divisional. Siempre lo tuvo. Por ahí ahora en la C no lo tiene. Claro. Y creo que eso marca también un poco la situación. Si no lo sabés, Tano, le pido a Rotuno que lo busque. Tendría que buscarlo. Tendría que buscarlo, Capi. Sí, para no decir cualquier cosa, habría que buscarlo. Sí, porque creo que estoy seguro que el presidente de la divisional de la C es Dante Mahori. Creo que estoy casi seguro. Después a ver quiénes son los que lo acompañan. Porque siempre tuvo en su mano derecha a alguien de paraguayo acompañándolo. Por eso me quedo con ese dato, Fercho. Ahí lo busca Santi, así que seguimos, Ferchito. Perfecto, Capi. Interesante, obviamente, lo del D, porque en este caso empató 1-1 con Juventud Unida por la fecha número 10. Y también nos metemos en lo que pasó entre Leandro Niallem y defensores de Cambaceres. Empate 0-0 para el Lechero, que ya venía de empatar justamente el Clásico ante Atlas y no pudo hacerse fuerte de local ante Cambaceres. Perdón, el Rojo no pudo quedarse con los tres puntos allí en General Rodríguez. Y bueno, me parece que me detengo en otro de los partidos importantes de esta fecha número 10. Y es nada más y nada menos que la derrota de Muniz. Cayó el Rayo Rojo, que estaba allí entre los primeros puestos. Y la derrota fue ante Luján, 1-0. Se quedó con la victoria justamente en el elenco lujanero. Diógenes nota, marcó el único tanto para Luján. Y privó a Muniz, en este caso, de quedar como líder nuevamente del campeonato de la primera C. Lo cual, obviamente, ya venía sorprendiendo el presente del Rayo Rojo, el equipo del profe Insaburralde. Que en este caso no pudo quedarse con los tres puntos allí en cancha de Atlas. Y Luján dio una nueva sorpresa. Pero igual te digo que me sorprendió también la victoria de Luján. Que igual veníamos diciendo en anteriores programas que estaba teniendo un buen presente. Pero Muniz también. O sea, estaba... En un momento yo iba a ser puntero del clausura y estaba dando que hablar. Pero ahora no... Igual yo vi partecitas del partido y Muniz se perdió muchas oportunidades frente al arco. Muchas oportunidades claras que podrían haber cambiado la historia del partido. Mirá, hubo bueno el detalle de Brian porque me parece que es verdad. Hace un poquito estábamos hablando de un partido de equipos necesitados. Acá estábamos hablando de dos equipos en alza, creciendo mucho. Es verdad, lo de Muniz ahí peleando en los primeros puestos. Luján levantando. Y bueno, ahí por ahí esa marca, eso que subraya a Brian de haberse perdido muchos goles, le dio la posibilidad a Luján de quedarse con el triunfo. Sí, buena victoria en este caso para Luján, que sabemos que siempre es un equipo difícil. Y lo ha demostrado tanto en la apertura como en el clausura. Y bueno, en este caso le sacó la posibilidad justamente al rayo rojo de quedarse en este caso con los tres puntos. Y bueno, se quedó justamente con la victoria Luján, como decía, con el gol de Diógenes Nota. Quien quedó libre en la fecha número 10 fue Ituzangó, del cual vamos a estar hablando dentro de un ratito. Porque el verde, el León del Oeste, el día de ayer jugó ante General la Madrid. Brian Ruiz estuvo justamente en la cancha. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucedió en ese partido. ¿Tanó? Sí, Capi. Quiero cerrar, viste que yo me meto, interrumpo, va a tirar un programa para todos lados. Quiero cerrar esto, ahí Santi la verdad que lo encontró rapidísimo. No voy a hablar de toda la mesa directiva de la categoría C, porque bueno, lo que me interesa es lo que sería la primera línea. Y la primera línea es cortita, no es como pasaba en la D, que había varios puestos acá en la C, es cortita. Es presidente y vicepresidente, no hay otra historia. El presidente de Antemajori, no estábamos equivocados, de Chupanqui. Y el vicepresidente es Flavio Fernández, General la Madrid. Así que ahí está esta cuestión. Paraguayo está fuera de esta situación. Un equipo que en la D siempre tuvo mucho poder. Siempre tuvo mucho poder. Entonces, bueno, ahí están estas cuestiones que estábamos hablando. Esto de sentirse por ahí un poco afuera tiene que ver. Dentro del fútbol argentino, todo lo que tiene que ver con lo político es cercano. Siempre es cercano. Lo mismo cuando, si a alguno le sorprende, ¿por qué la Madrid, siendo nuevo dentro de la categoría, a pesar de, bueno, el gran campeonato que hizo en el semestre pasado, pero es un equipo nuevo en la categoría C. Tiene un par de añitos en esta última parte de su historia, a pesar de que ya estuvo en la categoría. ¿Por qué la Madrid tiene a su vicepresidente ahí? Sí, porque también es un equipo que siempre también tiene poder. Es un equipo importante, en una zona importante de la capital federal. Eso el hincha lo sabe. El hincha cercano a la categoría lo sabe, pero también, bueno, en Depotreo lo contamos. Porque a uno le sorprende un detallecito. En un momento la Madrid jugaba casi siempre los domingos y se quejaba a todo el mundo. Era por eso, porque tenía un poquito de ahí de poder y podía acomodar los partidos para que la Madrid local jugara casi siempre todos los domingos. Cosa que pasaba cuando estaba en la de... Bueno, te dejo seguir, Danito. Bien, Capi. Buen detalle el que mencionás de Lama. Bueno, en este caso volvió, lo hablábamos al principio, volvió la Madrid a estar allá arriba en la tabla de posiciones. No está puntero, pero bueno, en este caso está ahí nuevamente entre los primeros puestos. Cosa que quizás le costó al principio, pero bueno, se fue acomodando. El reloj me dice que son las 2 de la tarde. En un ratito vamos a repasar la tabla de posiciones, la tabla general de este campeonato, también la tabla de goleadores, pero me parece, ¿qué les parece si nos vamos a...? Ah, y Fer, quería destacar dos cosas antes de terminar con la fecha 10, que estábamos hablando de los expulsados, ahí los conté en total, y son 10 los expulsados en esta fecha. Es más, se viene, ¿eh? Sí, se ve una seguidilla de expulsados en estos últimos partidos. Y también decir que en muchos de los goles, que yo armando el ranking de los goles de la fecha, viene muchos goles de pelota parada y más que todo de córner, de córner y de cabeza, muchos goles. Ahí está, bueno, un tema interesante, ¿no? El laburo de las semanas, el laburo que hacen los equipos se ve, ¿no? Sin muchos goles de pelota parada, también hay que ver los errores que pueden estar de los otros equipos. Bueno, Tano, ya lo puede cerrar. Perfecto, Capitán, vamos a un pequeño cortecito y ya regresamos con más de Potrero. Algunos hechos fueron muy importantes, otros no tanto. Pero todos dejaron su marca en la historia. En otros tiempos, esto sucedía un día como hoy. Hoy, 7 de septiembre, es el Día de Santa Regina. Entrando que en el año 1813 se usa por primera vez el término Tío Sam para referirse a los Estados Unidos. En 1822 comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1940 nacía Darío Argento, director de cine italiano. En 1949 nace la cantante Gloria Keinor. En 1979, Argentina vence a Rusia por 3 a 1 y gana su primer mundial juvenil en Japón. En 1986, el general Augusto Pinochet sale ileso de un atentado en el que murieron 5 personas. En el año 2002, el presidente de Estados Unidos advierte a la ONU de que está dispuesto a atacar a Irak en solitario. Y también muere el cantante cuartetero Walter Olmos. Más adelante, habrá más efemérides. Sintonizalas todos los días aquí. Inicio Espacio Publicitario. No Plac, de la mano de la construcción. Fábrica de muebles de cocina, interiores y frentes de placards, puertas placas, revestimiento para obras y mucho más. Búscanos en Facebook e Instagram como No Plac Muebles. Otamendi 249 Caballito. Teléfono 1168 90 34 76. E-mail info.noplac.gmail.com No Plac, de la mano de la construcción. Dale gas, sí. Si de gas se trata, llama a Víctor. Instalaciones, reparaciones de pérdidas, reconexiones, atención a comercios, industrias, viviendas unifamiliares o multifamiliares. Víctor, seguridad, seriedad y atención. No improvise, no improvise. Comuníquese con Víctor al 153 458 95 12. Dale gas. Dale gas. CAC Sur, todo para el quincho y la parrilla. Avenida Lope de Vega, 1964, Villa de Voto, Cava. Comunicate a nuestro WhatsApp, 11 50 05 52 00. Y a nuestro teléfono, 45 67 90 82. Búscanos en Facebook, estamos como CAC Sur. Y en Instagram, como CAC Sur Ragro. Nuestra web, www.caxur.com.ar Productos, parrilla, discos de arado, ollas de hierro, bancos de jardín, chapas, biferas, fogoneros, asadores y mucho más. Consultá por la línea de imanes CAC Sur, imanes de neodimio ferrite y trampas magnéticas. 10 años de experiencia en la zona. CAC Sur, todo para el quincho y la parrilla. Césped argentino. Venta de césped. Nuevo y usado al mejor precio. 10 años de trayectoria y garantía internacional. Nos avalan. Contamos con permanente stock. Entrega inmediata y envíos a todo el país. Tomamos tu césped usado en parte de pago. Pedí tu presupuesto al instante. 11-541-03-168. Y 11-695-92-568. Página web. www.cespedargentino.com. Instagram. Arroba Césped Argentino. Césped Argentino. Durabilidad y éxito para tus proyectos. Fin. Espacio publicitario. Es la hora catorce. Cinco minutos. Desde Caseros. Partidos de 3 de febrero. Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Comienza una nueva hora. Comienza una nueva hora. Y en Radio Armonía. Te seguimos acompañando. Somos de porqueros, barrio de lucha y esfuerzo. En la de nacimos con sueños de ascenso. Te dotan los pies, la gloria en la vida. Nuestro grito en el viento. La pasión no se olvida. En la cancha se siente el calor de la hinchada. Ovos y trompetas. Las que nunca se callan. Camino a primera. Sé con sudor y coraje. Segundo bloque de Potrero. Aquí estamos al aire de M1600 Armonía. Seguimos obviamente al aire de M1600 Armonía. Hace un ratito repasábamos justamente lo sucedido en la fecha número 10 de este torneo clausura de la primera C. Repasábamos los expulsados también, los goles, los golazos que tuvo esta fecha número 10. Pero tenemos que repasar cómo están las tablas. Y por supuesto lo tenemos al gigante de 3 de febrero nuevamente en la mesa de Potrero con la tabla especial, como siempre dice el Capi. Hola, hola. Ahí estamos ahora. Sí, estamos al aire. Muy bien. Sí, Tanito. Tenemos la tabla de posiciones del clausura de esta primera C. Y es Deportivo Español el líder de este campeonato con 21 unidades. Debajo, muy cerquita, está Real Pilar y General La Madrid con 20. Hay que decir algo, La Madrid ya disputó un partido, así que tiene un partido más que el resto que voy a mencionar ahora. Muniz tiene 19 puntos, está cuarto. Muy cerquita también del líder, está solo dos puntos. Y Atlas, quinto con 18 unidades a 3 puntos de Deportivo Español. Así que muy parejito todo en la primera C por ahora. Tanito, un poquito más abajo, está sexto Berazate con 17. Luján está séptimo con 16. Central Ballester está octavo con 15. Y luego sigue el resto de los equipos. En el fondo de la tabla de la primera C de este torneo clausura está Deportivo Paraguayo último con 4. Un poquito más arriba está Argentino de Rosario con 6. Y Claypole tiene 7 puntos. Pero lo más importante cuando repasamos la tabla general es el puesto de desafiliación que por ahora lo está ocupando Deportivo Paraguayo, que tiene 24 puntos. y tiene menos 27 de diferencia de gol. Juventud Unida también tiene 24 puntos. Tiene menos 23 de diferencia de gol. Son 4 goles, Ari. Y Lugano tiene 25 puntos. O sea, tiene Lugano un puntito más que Juventud Unida. Y Deportivo Paraguayo tiene menos 29 Lugano. Así que atención porque si hay un triple empate, exactamente, sería Lugano el que podría estar ocupando ese puesto de esa afiliación. Por ahora lo está ocupando Deportivo Paraguayo, por eso en la última parte del primer en el bloque hablamos tanto del elenco guaraní. Fercho. Sí, bueno, realmente lo de Deportivo Paraguayo, como bien lo decía Lucho, es preocupante. Es preocupante la situación, el momento que está viviendo justamente el guaraní. Y bueno, por eso creo que va a ser importante que la semana que viene charlemos con un dirigente, como bien decía el Gapi. Me parece que va a ser lo ideal para ver cómo le está pasando Deportivo Paraguayo en todo sentido. Mal, mal, te lo digo yo primero. Spoiler. Mal, mal le está pasando. Yo creo que lo que uno se puede anticipar en la charla es cuál es la esperanza. Buscarle desde el lado dirigencial cuál es el objetivo, porque pasarla deben estar pasando mal. Yo creo que de eso no hay dudas. El tema es a dónde apuntan. El campeonato es largo, falta, pero cuando te quisiste dar cuenta estás jugando las últimas tres fechas. Y ya ahí Lucho dijo a nivel números, a nivel desafiliación, la cosa está súper complicada. Después el tema de lo social, el tema de la cancha, el tema de lo deportivo, el tema de los contratos con los jugadores. Entonces hay un montón de cosas que estaría bueno charlar con algún dirigente paraguayo. Sin duda, Capi, sin duda, pero bueno, será para el próximo programa. Ya que ahora nos vamos a meter... Hay goleadores, Tano. ¿Hay goleadores? Sí, de la temporada, sí, de los dos torneos. Tenemos a Agustín Príncipe de Central Córdoba de Rosario con 15 goles, al igual que Enzo González de Muniz, Juan Cruz Vega de Argentino de Rosario y Lionel Liodra de Cleipole. Todos con 15 goles, un poquito más abajo quedó Claudio Campostrini de la Madrid con 14, Fernando Lazuricata mandolado de Leandro de Nealem con 13 goles y el resto. Así que, bueno, hay bastante goleadores. Y a Vega lo tachamos ya, ya no suma más. Bien. No suma más. Hay que anotar, Capitán, ¿eh? Sí. Hay que anotar porque yo sé que a usted le gustan los goleadores y se están queriendo meter en el mercado de pases. Para mí hay un delantero que es tremendo. ¿Quién le llama la atención? Y ese equipo está puntero, que Gonzalo Vivanco, me parece que es un delantero bárbaro. 12 goles tiene. Que me parece que ahí está, ahí cercanito, cercano a los punteros de esta tabla de goleadores. Y es un delantero que acompañando a ese equipo que está pidiendo el campeonato creo que puede sumar Cotiza en bolsa, ¿no? Sí, muchos más goles en la tabla. Tano. Bien, bien, entonces lo de la tabla de posiciones, bueno, destacado obviamente lo de Gonzalo Vivanco y también destacar lo de que, bueno, es jugar, como es el caso de Enzo González, que el campeonato anterior realmente brilló de la mano de Muniz. Hoy ya está en otra categoría y, bueno, es uno de los mejores futbolistas de ese campeonato. Así que, bueno, destacarlo también desde ese lado. Pero, bueno, repasada la tabla de posiciones, repasada la tabla de goleadores, nos vamos a meter de lleno en la fecha número 11 que arrancó el día de ayer en el partido entre Ituzangó y General La Madrid allí en el estadio Carlos Alberto Zacán, donde Potrero tuvo presencia de la mano de Brian. Y, bueno, justamente quiero saber todos los detalles de este partido. Bueno, sí, ayer estuvimos en Depotrero desde el estadio Carlos Zacán, cubriendo Ituzangó y General La Madrid en un partido que yo, para mí, fue de menos a más, en el cual el primer tiempo fue un partido chato, que no hubo muchas emociones, muchos tiros desviados, casi que no hubo tiros al arco. Y así terminó el primer tiempo, terminó 0 a 0. Pero en el segundo tiempo Ituzangó arrancó y golpeó primero, metiendo a Agustín Failace el primer gol para el verde. Pero después La Madrid empezó a despertar su juego. Por momentos reapareció La Madrid que vimos en el primer torneo. Y Gonzalo Núñez, el número 3, metió un gol ahí, medio de carambola, que quedó ahí en el medio de los rebotes. Terminó metiendo la pelota al palo derecho del arquero. Y después, para mí, tendremos que ver el resto de los partidos que quedan. Falta, falta todavía. Pero podríamos anunciarlo. Para mí podríamos anunciarlo. Un partido solo. Podríamos anunciarlo. Además, es totalmente subjetivo, porque justo lo viste en vídeo. No, pero uno que lo ve... ¿Cuál es? A ver cuál es. Decime la verdad, el jugador te lo pidió. Dale. Vendelo, véndelo, dale. Tiene la camiseta en la casa. Que venda algo, el que venda algo. Pero uno que lo ve, ya sea online... El que lo vea en directo o el que lo vea en la cancha, puede ser que es un golazo. Que nadie se lo esperaba. Rodrigo Monserrat agarró una pelota cerca del círculo central, la pateó desde casi mitad de cancha y la clavó en la... No dije nada. Del otro arco. Tienes razón. No, golazo. Ya lo elegimos. Ya está, el gol de la fecha. Tiene que ser chileno y la mitad de cancha. Aprovechó que estaba el arquero Dituzengó adelantado y la mandó desde mitad de cancha y fue gol para la Madrid, casi cerca del final del partido y terminó ganando al carcelero. Mirá, acá se mete el productor. Porque le cuestionaron el gol a Brian antes de que lo empiece a decir. Así que yo de mi lado le doy un aplauso. Bueno, está bien, aplaudilo. Hacé lo que quieras. Pero lo cuestionamos, le dijimos algo. La verdad que puede ser. Y si mañana es un arquero, es un gol de arco arco. Es que tiró una bomba. Ahí se la jugó. No, un gol de cabeza de un arquero a los 90 minutos. Sí, que no llegue para sanar, rotuno. No te voy a contestar como vas a aplaudir. A los bifes te van a aplaudir. No, pero está bien, se la jugó y de verdad, vos de mitad de cancha. No hay mucho para... Ya me dan ganas de verlo. Imagínate, muy bien. Preguntas, random, querido Brian. Mucha gente. ¿El horario del partido de ayer? ¿El horario del partido de ayer? La verdad que, como te digo, el estadio de Ituzangó muy bueno. Es hermoso. Es hermoso para mí. Superior a lo que es la categoría de la primera C. Es un estadio para más categorías. Yo digo perfectamente de B metro o B nacional. Y nada, el horario del partido muy bueno. Aunque sea a las 7 de la tarde había mucha gente. Ah, claro. No, no, por eso, porque me parece que para un viernes hubo partidos que se jugaron, no sé, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, que son más complicados para la llegada de los que trabajan. Me parece que el de las 19 horas, aprovechando esta posibilidad de tener todo el tema de iluminación completo, Ituzangó, me parece que es muy bueno. Porque también, también que sea viernes, pero hay gente que trabaja los sábados. Entonces, jugar también a las 9 de la noche, tampoco es un tema que te favorece. Me parece que ese horario, por eso se lo preguntaba ahora a él, es muy bueno. Y hasta tendría que ser un horario que lo tendría que marcar. Para mí tendría que arrancar la fecha de la C, los viernes a las 7 de la tarde. Sí. ¿Qué otro estadio hay, Capi? ¿El de Deportivo Español? El de Deportivo Español, porque C... El del Porbe tenía, ahora no sé cómo está. El del Porbeín yo creo que tiene, me parece que el de Clépole también. La verdad que el Porbe con la tormenta sufrió con las luminarias, no sé si lo habrán reparado ya. Sí, hay que ver. El Pilar creo que tiene. De última, acomodar los 4 o 5 estadios que tienen y que se jueguen esos partidos para arrancar. Claro que sacarse un problema de encima también. Barracas en el nuevo Francisco Urbano. Sí, igual Barracas está jugando cancha del Magro. Bueno. Está jugando cancha del Magro y también tiene luces. También tiene luces. Por eso hay que... Bueno, también el tema de... También el tema de los costos. El tema de... Claro. Es el tema de los gastos. Ahí Barracas también alquila la cancha, igual también es un poco un préstamo. También ahí cambiarían los números, pero bueno. Y Tuzangó, al ser local en su propio estadio, tiene más facilidad. No tiene problemas, pero me parece muy bueno preguntarle a los horarios porque me parece que es muy bueno lo del viernes a las 19 horas. Y bueno, fue un partido curioso porque sabían que tienen una historia de amistad en Tuzangó y General La Madrid, las dos hinchadas, las dos facciones de La Barra, tienen una amistad entre sí y bueno, ya se va a subir el video a la página de Potrero. Y la historia de un hincha contando el origen entre la amistad del carcelero y el verde. Ah, sí. Oh, me interesa, me interesa, muy bueno. Sí, yo a la transmisión había visto una bandera a la izquierda de la cancha que tenía los dos escudos, se me había hecho muy curioso. Ahora que veo que es una amistad... Te lo va a develar todo Brian. Sí, porque vos veías que ibas a la cancha y había gente que tenía el pantalón de Tuzangó y después tenía la remera de la madera. Ah, como Fercho. Ay, como Fercho, el pantalón de Juventud y la remera de Muñiz. Bueno, eso me parece que es otra cosa. Ah, bueno. Perdón. Ahí no había amistad. Ahí hay conflicto de interés. Bueno, Fercho lo une. Brian, te quería hacer una pregunta yo también, ya que pudiste verlo en vivo al partido ahí en la cancha, vos sabés que nosotros tuvimos de profesor hace unos meses a alguien que trabajaba en Ituzangó y nos habló mucho del juego del club. Más que nada, algo que se fijaba mucho el club era la salida por abajo. Vos lo notaste, se sintió que jugaban en su cancha también, que podían salir con más tranquilidad y que el terreno ayudaba o no fue tan así. Sí, el terreno claramente ayuda porque está en muy buenas condiciones y sí, el juego de Ituzangó también yo digo que juega muy bien, pero igual también se enfrentaba un de la Madrid que últimamente viene encendido. Y como te digo, Ituzangó en el segundo tiempo arrancó muy bien, arrancó muy fuerte metiendo el primer gol y después, bueno, llegó la máquina de la Madrid y terminó ganando el partido. Pero sí, Ituzangó tiene muy buen juego y aprovechando también el terreno de juego que tiene. ¿Sabés lo que a veces le pasa a Ituzangó, Ari? Ituzangó tiene buena salida, tiene muy buenos delanteros y una delantera siempre muy peligrosa. A veces el tema del recorrido, de la traslación, de cruzar esa medianera del medio campo, a veces se le hace complicada porque hay equipos que lo manejan muy bien de que pase rápido la pelota y que llegue a los delanteros y a veces es tener una buena pausa con un 5, con un doble 5, que tengan una buena pausa para que pasen los laterales, los extremos lleguen al ataque. A veces si Ituzangó les falta eso, definir cuál es el punto claro. Vamos a esta idea, pasaron distintos técnicos y van cambiando ese formato porque creo que en defensa están bien y creo que arriba también, creo que están buscando todavía esa cuestión. Y creo que se ven los resultados. Ituzangó varía mucho de un partido de golearte y otro partido de perderlo por ahí de local. Esta cuestión porque en el medio campo, acá no lo vi el partido, se lo pregunto también a Brian si la Madrid le dominó el medio campo para llevárselo por delante. Sí, eso es verdad, en zona defensiva es muy bueno Ituzangó, sale jugando por abajo y sí, la Madrid dominó ampliamente el medio campo y después en zona de ataque también estuvo bastante bien Ituzangó. Erró muchas oportunidades, pero generó muchas oportunidades. Sí, sí, es un equipo muy peligroso, es un equipo muy peligroso. ¿Hubo un expulsado en el partido? Sí, hubo un expulsado por el lado de Ituzangó en el segundo tiempo, por unos disturbios que hubo ahí y hubo un expulsado. Bueno, duelo que sin duda me parece que para abrir esta fecha once del torneo, teniendo en cuenta obviamente a cada equipo, lo que digo cada equipo, lo que mencionaban justamente de Lama y de Ituzangó, importante por supuesto para Lama la victoria, porque se vuelve a subir a, si se puede decir, al tren para pelear este campeonato, como lo hizo el torneo anterior. Y bueno, derrota para Ituzangó como local, que bueno, comparto lo que decía el Capi con respecto al nivel de Ituzangó, al cambio del verde de un partido a otro, que es algo que hemos visto a lo largo del torneo de apertura y está sucediendo nuevamente en el clausura. Bueno, ¿algo más para agregar del partido? ¿Algo que te haya llamado la atención? Ahí yo creo que hice un breve resumen de lo que fue ayer, lindo partido, como para arrancar la fecha once, y a eso fue mi pequeño resumen. Vamos a seguir haciendo cobertura, es la primera de muchas. Estaría bueno insistir desde nuestro humilde lugar chiquito de cero poder que tiene de Potrero, de que estaría bueno que se juegue los viernes a la noche, el primer partido. Me parece que le daría un impulso interesante a la categoría, que quede el clásico de los viernes, en su momento cuando arrancó... Siempre hay que se pueda la noche, ¿no? Cuando arrancó esta C unificada, con Gastón Jerky, que le mando un saludo, que está en Mendoza, le mando un abrazo grande, con Gastón hicimos un rey delictivo, y fuimos a cubrir el primer partido de este año, fuimos a Cancha de la Madrid y jugó a la Madrid con Cambaceres, jugó a las 5 de la tarde. Y después, si yo no me equivoco, a las 21 horas jugó Ituzango con Argentino Rosario, si no me equivoco. ¿Con Argentino Rosario? Con Argentino Rosario. Y ese partido, el de Ituzango con Argentino Rosario, fue televisado. Yo creo que ese es el punto que se tendría que cerrar, ¿no? Más que cerrar un partido televisado un lunes a las 3 de la tarde, que a mí personalmente no me gusta, me parece que no sirve para nada, porque la persona que no puede llegar a la cancha a las 3 de la tarde para verlo, tampoco puede llegar a la casa para verlo por la tele. Así que bueno, está bien, está la posibilidad hoy del streaming, de mirarlo arriba de un colectivo, está bien, pero lo seguís también con los medios partidarios. No, pero tampoco invitas a más gente a que lo vean. Sí, porque yo creo que no suma de ningún lado, ya prefiero darle lugar a, no sé, al grupo de periodistas que van a todas las canchas y que van ese lunes a las 3 de la tarde a cubrirlo y que no lo puede ver, que no sé, se vaya a encontrar al baño del laburo y mire el partido ahí. Tenerlo por la tele es medio complicado, no sé, pero el viernes a las 19 horas tenés las dos opciones. Vas a la cancha y si no podés ir a la cancha, tenés la posibilidad de verlo por la tele. Para mí sería algo ideal. ¿Cómo pasa, un ejemplo, en la BN que tiene un partido ya marcado en la semana, televisado? Creo que estaría buenísimo. Acá lo buscan por el lunes a las 3 de la tarde y a veces lo varían, a veces cambian, a veces está, a veces no está. Pero me parece que el viernes a las 19 horas sería un golazo o estirarlo a las 20. Me parece que sería... Sí, justo, por ejemplo, ayer el partido de Ito Sengó fue televisado. Ahí está. La televisión ahí. Ahí está, sí, es ideal. Ojalá que quede, entonces. Ojalá que quede, sería un golazo de media cancha. Y quizás no solo los viernes, sino sábado, domingo, meter algún partido a las 7 o 8 de la noche. Sí, pero ahí yo entiendo lo del sábado y lo del domingo. Entiendo que por una cuestión de que estás jugando, se cruza River, se cruza Boca, mayormente, que juegan un día o el otro. La televisación de los clubes de la primera cotizan en bolsa, se llevan puesto todo. Fíjate que a veces casi ni compiten con partidos de la BN. Lo que pasa es que Tice Sport tiene que salir al choque, porque es una cuestión de no tener los derechos de los partidos de la A, Tice Sport te mete un partido de la BN. Pero después tratan de no chocar, de no cruzarse. Tratan de... Fíjate que cuando juega, no sé, juega Boca y ve que en Tice Sport está jugando un partido de la BN, mayormente es de una provincia. ¿Por qué? Porque busca esa venta, ¿no? Esa venta que... De la provincia por ahí no lo miro, a River no lo miro a Boca, miro a mi equipo. Es una cuestión. Por eso lo del viernes para la C, a las 7 de la tarde, creo que hacen un golazo. Y si lo hicieron televisar, como dicen ustedes, muy bien, muy bien, alguien abrió la mente. Es algo que le hace bien a la categoría. Le estoy escribiendo a Abel Cárdenas, al presidente deportivo paraguayo, a ver si lo podemos sacar la semana que viene. Perfecto, Capi, perfecto. Sería un lujo, la verdad, poder hablar con él. Ojalá, porque no que esté en la mesa del potrero, también. Pero bueno, ojalá que se pueda dar la charla con él y podamos hablar justamente de deportivo paraguayo. Y bueno, decía justamente que esto que se den más partidos televisados y demás, obviamente le hace un bien a la categoría, a los futbolistas que forman parte de la primera C. Y ojalá que se extienda, que pueda haber más partidos incluso televisados. Y también la gente que quizás no es afín a la primera C pueda quizás disfrutar del fútbol de la categoría. Pero bueno, pasaba entonces lo que fue el análisis del partido, de la victoria, de generar la Madrid por 2 a 1 ante Ituzangó. Y nos metemos ya en los partidos que se van a estar disputando el día de hoy, esta tarde, justamente a partir de las 15 horas, porque continúa esta fecha número 11. Y uno de los partidos que se va a disputar es el que van a protagonizar el porvenir. Y Muniz, allí en el Estadio Gildo Francisco Gersinich, donde el elenco local va a buscar un triunfo para quizás recuperarse de este momento que está viviendo. Y Muniz, recuperarse de la derrota contra Luján en la fecha pasada. Pero para este partido tenemos la palabra de Santiago Montenegro, que nos va a contar, obviamente, lo que sucedió. No sé si Carlitos tendrá el audio para... Sí, 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 lo tiene. Perfecto. Entonces, Capi, presento entonces la palabra de Santiago Montenegro, contándonos las novedades del porvenir. Buenas tardes a toda la mesa de Potero. ¿Cómo están? También buenas tardes a nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, que les habla Santiago Montenegro, que les trae, como siempre, toda la información acerca del porvenir. Un equipo que está necesitado de puntos, debe ganar sí o sí, pero lamentablemente hoy no tendrá una parada fácil, que jugará ante nada más ni nada menos que Muniz, que se ubica en el cuarto puesto, y hasta hace no mucho había llegado a estar puntero del campeonato. Así que no sea nada fácil ante un porbe que lleva tres fechas sin ganar. En el medio quedó libre, pero ya lleva tres fechas sin ganar, viene de perder tres a uno ante la Madrid. Enseas se queda con nueve, una vez más. Creo que, si no me estoy equivocando, la última vez que también se han enfrentado el porbe y la Madrid, por ahí me está fallando la memoria, pero la última vez que se enfrenta en el porbe y la Madrid, en la Madrid, en el estadio de allá de Devoto, también había quedado con nueve. No tengo que revisar bien. Pero bueno, ahora el porbe jugará como un is y debe buscar el triunfo sí o sí para poder seguir cosechando puntos. Recordemos que la última vez que ganó el porbe había sido uno a cero ante Esportivo Barracas hace tres fechas, había sido también en Herli. Luego fue una seguilla de empates con Luján y, estoy hablando ahora del otro nivel, que también había sido de local, y perdió la última fecha con la Madrid. Un porbe que ahora va vigésimo con solamente un triunfo acumulado. La gran que el porbe, no sé bien, pero cambió mucho con respecto a lo que había sido el primer torneo, al comienzo del primer torneo, que fue muy bueno para el porbe, que solamente había perdido con Benazategui. Después fue ese triunfo histórico ante la luz. Y tras ese partido, yo siempre pienso que después el porbe tuvo un bajón, porque dejó de ganar, dejó de hacer ese porbe que venía siendo, como es una sensación, el que dejó afuera la luz, el que también venía peleando el torneo, y terminó decayendo y terminó abajo de la mitad de la tabla. Bueno, y el próximo partido hay que recordar que el porbe jugará en condición de visitante ante Mercedes. Otro regalo que no viene bien, pero bueno, el porbe lo tiene que ganar sí o sí. Bueno, los dejo. Nos estamos viendo, estamos hablando, y nos estamos reencontrando cuando la información así lo requiera. Chao. Bien, ahí pasaban... Ah, pero contanos, dale vos, dale vos. No, no, pasaba la palabra de Santiago Montenegro, contando las novedades, en este caso, del porbe, en este momento que está atravesando el elenco de Herli, que obviamente va a ir en busca de una victoria para obviamente recuperarse, para volver a ser el porvenir que en algún momento fue el cuco, como le decía el capio en su momento. Realmente asombra obviamente lo que está viviendo el porbe en este momento del campeonato. Si miramos un poco para atrás y vemos al porvenir que supo ser en la primera parte de esta temporada. Y del otro lado, un muniz que va con toda la ilusión de tratar de recuperarse y no perderle pisada a los líderes. Sí, un muniz que quiere ser protagonista de esta primera C, de este torneo clausura. Recordemos, está a solo dos puntos de Deportivo Español. Así que, bueno, obviamente el equipo de Profesorralde no se va a chicar de visitante y va a ir por una nueva victoria para demostrar que no es sorpresa lo que estamos viendo en este clausura, sino que es la realidad del equipo de San Miguel, del Rayo Rojo, que quiere pelear este clausura hasta el final. Así es, y aprovechando que Deportivo Español va a ser el equipo que va a quedar libre en esta fecha, si se dan algunos resultados, como se dieron hace un par de fechas atrás, muniz puede volver a quedar nuevamente como líder del campeonato en soledad, pero bueno, tendrá que esperar que Real Pilar, que el Monarca no gane su partido para ver si finalmente queda nuevamente como puntero de este campeonato clausura de la primera C. Un duelo que también se va a estar llevando a cabo a partir de las 15 horas, el Estadio Primero de Abril, va a ser el partido entre Luján y Mercedes, el cual obviamente lo presento a Ari nuevamente para que nos dé toda la info con respecto a este encuentro. Bueno, muchas gracias, Fer. Vamos a empezar un poquito hablando de Luján. Luján está noveno con 16 puntos, está con un partido menos. A lo que viene siendo para mí, viene teniendo un campeonato irregular en cuanto a los resultados, porque tiene 5 victorias, un empate y 3 derrotas. Si nos fijamos en sus últimos partidos, tiene 2 victorias y una derrota. Suma, sí, tiene más victorias que empates y derrotas juntos, pero termina siendo un equipo irregular. Por el lado de Mercedes, está en el puesto 21 con 9 puntos, a 5 del último. No gana hace 4 partidos con 3 derrotas y un empate. Su última victoria fue contra Deportivo Paraguayo por 2 a 1. El último encuentro entre ambos equipos lo gana Mercedes 2 a 1, que fue en la apertura. Una mala seguidilla, en Suma, justo con Deportivo Paraguayo. Sí, como que, bueno, esta cuestión que estamos hablando de Paraguayo, termina minimizando que el último triunfo haya sido con Paraguayo. Es como que no, demuestra o confirma que la situación no viene bien. Si hablamos de equipos que se habían instalado, parecía que estaban cómodos o que le habían encontrado la vuelta, uno era Mercedes. Y bueno, acá se está dando vuelta un poquito la historia. Un buen detalle eso, la verdad que pensé que venía siendo un resultado y un resultado, una derrota, una victoria, un empate, y no tener cuatro derrotas consecutivas. Es fuerte para un equipo que tiene una localía fuerte. Bueno, tema para tener en cuenta. ¿Seguimos, Tanito? ¿Algo más, Ari? Si me permitís opinar un poco de lo que puede ser el encuentro para mí, yo creo que una victoria a Mercedes le vendría bien para disparar. Son partidos que cuando uno viene un poco mejor que el otro, porque bueno, uno está noveno, el otro 21, si termina ganando Mercedes puede ser ese envío anánímico de decir, bueno, le ganamos a uno de los que están por ahí, mitad para arriba, y de ahí cortar la mala racha también de las tres derrotas y el empate. Cortás la sequía, ganás vos también un envío anánímico, dependiendo ya de cómo sea el juego, lo importante, yo creo que sería el resultado también por donde están ellos. Sacar ahí los tres puntos de visitante encima, le puede dar ese envío para salir adelante y ya no pensar tanto abajo y terminar acomodándose. Lucho, en la tabla, te voy a molestar, en la tabla general, en los que están los números de la desafiliación, hablamos de los tres últimos, nombramos a Paraguayo, a Lugano y a Juventud Unida. Mercedes, ¿dónde está? Mercedes, no está tan lejos, pero tiene un buen colchón de puntos que logró en el primer campeonato, está en el puesto 21, con 36 unidades, o sea, está a 12, está a 12 puntos de la desafiliación. Son cuatro partidos, son cuatro victorias. Y tiene la misma cantidad de puntos que Puerto Nuevo, y en el medio también están Esportivo Barracas y Lugano, además de Juventud Unida y Deportivo Paraguayo, que es el último. Muy bien, bueno, ahí está el detalle que, como lo dice, tiene que levantar para terminar de cerrar esto, de acomodarse en la categoría, como lo dice Ari, pero tiene no solo un colchón, sino aire, tiene un poco de aire todavía, este Mercedes que está tratando de levantar. Bien, Ari. Ferchó. Buen detalle, buen detalle con respecto a Mercedes, por supuesto, esperar a la gente de allí, de Mercedes, que su equipo levante cabeza en este campeonato y se recupere de lo que está atravesando justamente en este clausura. Y bueno, veremos si lo hace de visitante con Luján, que siempre, siempre es difícil y más aún jugando como local allí en su cancha. Pero bueno... Luján, el equipo que no le termina de sacar la ficha. No le termino de sacar la vuelta. Por lo que me cuenta Ari, por lo que vio en su momento Brian, me comenta Brian una cosa, le suma datos Ari, ve un poco un resumen del partidario de Luján. Es como que nadie entiende. Vos decís, ¿está para pelear arriba? Yo creo que sí, que podría pelear arriba. Y después te encontrás con esto de que no termina de sellar de ser un equipo sólido. Creo que no termina de ser un equipo sólido. Hay algo que que no falla. Y tiene, atrás tiene, una hinchada tremenda. Tiene jugadores importantes. Tiene hasta una bandera dentro de la cancha que es Chimino. Tiene muchas cosas a favor y no se da, ¿no Brian? Sí, es un equipo incógnito que no sabemos para qué está. Para mí, yo coincido con vos, que para mí está para pelear el campeonato. Tiene todos los puntos a favor, pero bueno, no... Tiene como una base para pelear, pero como te decimos los tres no termina de dar el golpe sobre la mesa. Sí, me parece que es un equipo que todavía es como que le falta algún detallecito para mejorar, para terminar con la construcción de un equipo que pelea un campeonato. Está ahí, está ahí. Bueno, tendrá que aprovecharnos esto de que todavía a pesar de que es español, que Real Pilar, que la Madrid son los equipos que muní, lo sumo también que son los equipos hoy que están candidateándose para pelear el campeonato, aprovechar que también se cruzan entre ellos, que hay fechas libres, que todas esas cuestiones a ver si Luján se prende, porque creo que la tabla también no está muy lejos, está ahí en las primeras posiciones, así que me parece que este partido para Luján, como lo decía Ari, contra un Mercedes que viene un poco golpeado, podría ser un partido totalmente clave, Fercho. Sí, totalmente, veremos qué sucederá hoy allí en el primero de abril entre Luján y Mercedes, si es el momento de uno para despertarse y el otro para meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Estaremos atentos a lo que pase, como también lo que sucederá en cancha de Berazate y en el estadio Norman Lee, donde el local va a estar recibiendo a Puerto Nuevo y la info, por supuesto, de la mano de Brian en este caso. Bueno, como vos decías, desde las 15 horas también en esta nueva fecha 11, en esta jornada de sábado, en el estadio Norman Lee se va a estar disputando el partido entre Berazategui y Puerto Nuevo. Berazategui que viene de una dura derrota de visitante contra Central Córdoba de Rosario por 2 a 1 y mientras que Puerto Nuevo viene de empatar 0 a 0 con Jupanqui en su cancha y yo creo que es un partido importante para los dos ya que el Naranja tiene que ganar si quiere meterse entre los primeros entre los primeros puestos también, también, ¿por qué no meterse en la lucha? También hay que esperar los resultados de los otros partidos, esperar el partido de Muñiz y demás, pero puede meterse tranquilamente entre los primeros cuatro y meterse también en la lucha. Y por el lado del portuario también si gana se puede meter entre los primeros diez así que es un partido vital para la situación de los dos y bueno, para decir, hablando de la historia entre estos dos, el último partido que jugaron entre ellos en cancha de Puerto Nuevo en Campana ganó Berazategui por 2 a 1 de visitante. Bien, bien, entonces ahí la info no sé si te quedó algo más con respecto a este duelo donde Berazategui va a buscar obviamente recuperarse de esa derrota sufrida hace poco y el presente de Puerto Nuevo me quedo con algunas cosas también de esta irregularidad del portuario que por momentos lo vemos ganar partidos y en este caso bueno, quizás en las últimas fechas no estuvo mostrando su mejor nivel viene del empate con Chupanqui 0 a 0 como local pero también me parece que vive un presente irregular y bueno, imagino que su gente estará esperando esta victoria contra Berazategui Sí, bueno, también una cosa para destacar este partido que Berazategui viene de una racha de 4 partidos que no conoce la derrota en su cancha viene de 3 victorias y un empate que fue en el primer partido de local que fue contra Esportivo Barracas Tano me gustaría también escuchar a los chicos a ver qué piensan a mí igual me llama la atención el presente de Berazategui si vos me decías qué tenés que apostar calculando fecha 10 fecha 11 para esta altura quién iba a ser el puntero del campeonato yo ponía toda la guita que Berazategui iba a ser el líder sin duda estoy empezando a perder plata ya pero le ponía toda la ficha suponía que iba a pasar el mal trago y la sed de revancha la sangre en el ojo y todos los lugares comunes que podría utilizar en este momento me parece que lo ponían a Berazategui como el gran candidato como el equipo que no iba a dejar pasar no solo en ninguna oportunidad sino que me parece que iba a arrasar con el resto de sus rivales y la verdad que a pesar de que no está lejos a pesar de que está ahí en las primeras posiciones ahí acompañando al primer grupo de equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones me parece que no es el equipo fuerte a pesar de que este detalle que marca Brian que de local sigue siendo un equipo ganador me parece que no es el equipo fuerte ni el equipo que uno le podía tener el miedo que se le tenía el campeonato pasado que si arrasaba que si ganaba que parecía imbatible no sé que piensan los chicos Ari, ¿qué pensás? yo la verdad cuando hay dos cosas que me llaman la atención antes cuando Lucho estaba revisando la tabla de goleadores no nombró ninguno de Berazategui y vos si te acordás del campeonato pasado Berazategui tenía un gran colchón de goles pero no tenía un goleador fijo cuando hablamos con el técnico yo me acuerdo también de haberle marcado eso de qué opinaba de su ataque porque yo revisando tenía no recuerdo ahora la cantidad pero creo que eran 30 y pico no sé si ya llevaba los 40 creo que ya los 40 goles final del torneo hablando totalmente variado sí, no tenía un goleador y ahora tiene goles pero no no saca esa diferencia vos si ves ni siquiera es el equipo que más goles metió y no tampoco hay tanta diferencia con el que más goles metió pero no saca ellos como esa diferencia y otra cosa que para mí también tiene que ver con el presente es que desde que terminó el torneo hasta que empezó este torneo creo que no hubo tanta diferencia a tiempo creo que es algo que habíamos hablado que los equipos no tuvieron ni para hacer una pretemporada ni para gestionar el mercado fichaje porque hay jugadores que se fueron de equipos en medio del torneo yo creo que eso también contando que bueno como se dio el final del torneo creo que no pudieron ni ellos masticar como la derrota tragar la bronca y ya pensar sumás eso que el torneo empezó rápido que se te fue el técnico y perdiste mucho la verdad y así todo bueno siguen estando ahí pero se nota que no no termina de hacer el mismo equipo lo escucho a Ari y digo ¿por qué no hablé con Ari antes de apostar? porque la verdad que tiene razón ahora que lo veo así tiene mucha razón ¿qué pensás Brian? yo creo que también es un presente complicado el de ambos equipos pero que de a poquito está yendo mejor Nasa ¿qué pensás de Berazategui? claro Berazategui tuvo un gran cambio de frente con lo que ya mencionamos antes de que había perdido su director técnico que tuvo algunas bajas pero hoy en día en el clausura uno no puede decir que no está uno no puede decir que está a un mal paso ya que a pesar del traspié que ya habíamos repasado con la derrota antes de Central Córdoba en el Gabino Sosa tiene un buen andar dentro de todo sigue arriba peleando en la general cabeza a cabeza con la Madrid solo dos derrotas y bueno es un cambio de frente que puede a ver capaz sabe agridulce por algunos malos resultados pero que igual puede ir de a mejor todavía falta un montón y hay que confiar y bueno Puerto Nuevo lo mismo ya vino a sorprender contra el JJ así que bueno hay que ver que le espera a los dos Lucho para mi Berazategui es un equipo más terrenal en este tramo de la temporada porque por ahí lo que tiene en contra es que el torneo de apertura se llevó puesto a todos la comparación con su propio equipo es durísimo porque y también apoyando lo que dice Ari que es totalmente cierto lo tiene complicado porque tiene una obligación doble tiene la obligación de ser el equipo que fue a principio de año y además tener que salir campeón porque si no o sea se queda con las manos totalmente vacía y yo no sé si el cupo de la copa argentina es premio consuelo o no pero nada tiene esa doble complicación y hoy en día cualquiera sabe que le puede ganar a Berazategui si totalmente el torneo pasado era bueno vamos a Berazategui a tratar de de sacarle un punto por lo menos y hoy se le paran a ganarle bueno según lo que dice Ari ya perdí toda la guita porque va a ser complicado esto este detalle que marca Ari es muy bueno me parece que hay uno que es muy bueno es el tema que no hubo tiempo para masticar la no la derrota sino no lograr el objetivo que Berazategui parecía que lo tenía en la mano durante tanto tiempo y me parece que es el punto fuerte pero después me quedo con la apuesta por ir abajo hago menos guita porque Nasa me dice que hay que tener confianza que falta un montón principalmente lo que quería remarcar era eso que Berazategui parecía que iba a ser en este campeonato el rival a vencer y hoy como lo dice Lucho utilizando un poco lo que hablaron todos es un equipo terrenal Tanu si si Capi comparto comparto es un equipo muy distinto al que al que supimos ver el campeonato anterior creo que el cambio el cambio de DT la salida de Damián Troncoso fue fue incluso o la llegada de un nuevo DT para explicarlo de esta manera fue incluso menos positivo o muy poco positivo en este caso para para Berazategui que no supo levantar cabeza y bueno hoy lo vemos en una realidad muy diferente con 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 lo que con lo que vimos hasta algunos meses atrás pero bueno seguimos adelante con con lo que se viene también en esta fecha nos metemos en otro de los partidos y va a ser el duelo entre Atlas y Centro Español que está en la voz en este caso de NASA exacto en el estadio Ricardo Pugan General Rodríguez Atlas y Centro Español se van a enfrentar en un duelo posiblemente interesante Atlas viene con 18 puntos y Centro Español con 12 pero a pesar de esa diferencia de 6 puntos vienen situaciones muy diferentes ya que la victoria para Atlas podría ser podría representar el afianzarse más en la punta del torneo y para Centro Español cortar una mala racha de 4 partidos sin poder conocer la victoria repasando los últimos resultados de ambos Atlas viene de ganar en el Saturnio Moure por 2 a 0 ante Victoria Norenas y Centro Español viene de perder como ya dijimos 2 a 1 el clásico gallego ante Deportivo Español el último encuentro entre ambos lo ganó el conjunto gallego comandado por Matías Torres por 4 a 2 en el Ciudad de Libertad y Manuel Giret será el árbitro designado para impartir justicia en este encuentro perfecto Nasa este encuentro que se va a jugar como decíamos a partir de las 15 horas entre Atlas y Centro Español y seguimos adelante por supuesto con lo que resta de esta fecha número 11 Deportivo Paraguayo se va a enfrentar con Clay Polenasa exacto en el José María Moranio ya la acostumbrada cancha de lugar donde hace de local el Guaraní se van a enfrentar estos dos pelea de puestos de abajo para mí otra de las posibles finales por la permanencia ya que representaría mucho la victoria para Paraguayo y bueno repasando sus situaciones Paraguayo está 25º último con 4 puntos sin conocer la victoria en la que va el clausura y Clay Pole 23º con tan solo 7 unidades y una sola victoria en los últimos resultados Paraguayo viene de empatar 1 a 1 ante Juventud Unida de San Miguel y Clay Pole viene de perder en el Capocasa por 1 a 0 ante Real Pilar el último partido disputado entre ambos fue victoria para lo de José Villarreal por 2 a 1 y por lo que Paraguayo tendrá que buscar romper esa mala racha de 11 partidos sin ganar mientras que Clay Pole tendrá que cambiar la imagen ya que solo tiene una victoria en los últimos 9 encuentros sin eclausura en total Alejandro Portichela será el árbitro designado para este partido perfecto nace el encuentro entre Deportivo Paraguayo y Clay Pole a partir de las 15 y también van a jugar Real Pilar y Central Ballester a partir de las 15 horas y esto en la voz de Ari muchas gracias Fer bueno hablando primero del equipo local Real Pilar viene invicto segundo con 20 puntos viene con 5 victorias y 5 empates y es el equipo que menos goles le marcaron solamente 3 goles en lo que va del torneo en las primeras fechas en su último partido sufrió un expulsado así que va a llegar con una baja y por el lado de Ballester viene de 2 victorias seguidas por 1 a 0 se coloca octavo con 15 puntos va a ser un partido interesante hay que ver si Real Pilar sigue con el buen momento defensivo que es lo que le está para mi marcando su aspecto más importante para estar segundo y pelear el campeonato bien bien Ari entonces con este encuentro entre Real Pilar y Central Ballester también van a estar jugando Argentino de Rosario y Leandro Inalem dos clubes creo que necesitados en este momento de un triunfo los dos no no ganaron justamente en la última fecha en las últimas fechas y bueno van a buscar justamente los 3 puntos partido que se va a estar disputando ayer en el estadio de Argentino de Rosario en cancha del Saladito y que va a comenzar allí a las 15 horas el día de mañana JJ Urquiza va a estar enfrentando a Juventud Unida y en este caso tenemos la palabra de nuestro compañero Brian Vergara que nos va a contar las novedades del J justo José Urquiza se prepara para enfrentar en esta décima primera fecha del torneo clausura cuando lo va a dar el estadio Ramón Roque Martín a Juventud Unida de San Miguel así es el equipo celeste estará enfrentando al Lobo Rojo que como veníamos contando o vamos a contar mejor dicho JJ de los últimos 8 partidos jugados ganó con solo 1 allá por la fecha número 7 venciendo al equipo mercedino por 2 a 1 y tan solo marcó 4 goles de estos últimos 8 partidos con esos 4 goles marcados en solo 2 partidos en la victoria frente a Mercedes mencionada y en el empate último 2 a 2 eso esta racha negativa adversa fue lo que deparó que Matías Masmut dejara de ser el entrenador de JJ Urquiza y ya fue presentado en 3 semanas su nuevo cuerpo técnico que va a estar comandado a la cabeza con Juan Manuel Alomo este entrenador que viene ya con varios recorridos tiene una extenso trayectoria en lo que es el ascenso viene dirigido en la unión de Sunchales en el torneo federal y también conoce la categoría porque dirigió al Deportivo Riestra el cuerpo técnico estará comandado por Adrián Fernández Franco Lucas Valbuena y el entrenador de arquero Alejandro Rodríguez por razones obvias no hay una posible o hipotética formación en cuanto a lo que va a ser el partido de mañana porque tiene tan solo 3 días entrenando el nuevo cuerpo técnico así que vamos a ver si con esto JJ logra enderezar el rumbo y quizás empezar a acomodarse en la tabla de posiciones informó para Depotrero Brian Vergara Tanito ahí le escuchamos a Brian ¿Cómo capi? Ahí le escuchamos a Brian Sí pasó la palabra a Brian Vergara con toda la data de JJ Urquiza de cara al partido con Juventud Unida interesante también por el presente del J que fue otro de los equipos que de cierta manera animó la apertura y en este caso es una realidad también muy distinta a la que a la que se vio hace algunos algunos meses algunas semanas atrás otro de los partidos que se va a estar jugando este fin de semana más precisamente este día domingo también a las 15 horas va a ser el duelo entre Esportivo Barracas y Central Córdoba de Rosario tenemos la palabra de nuestro colega Gabriel Orellano desde allí de Rosario para contarnos las novedades del Charrúa Muchachos un abrazo desde la ciudad de Rosario los estamos saludando a pleno sol sin nubes prácticamente con una temperatura por demás de agradable entre primavera y verano aquí en la ciudad 20-21 grados espectacular jornada tenemos como esperamos como esperamos que sea espectacular la de mañana que tendrá la participación de Central Córdoba en esta nueva fecha de la primera C sabiendo que ya ha ganado la Madrid de visitante frente a Ituzangó entendiendo que se le ganó a uno de los importantes en el campeonato en la fecha anterior frente a Avera Sategui resurge el equipo de Teglia y a Coglanis para enfrentar como decíamos recién a Esportivo Barracas habrá una modificación no estará Matías Ramírez uno de los juveniles del charrúa vuelve Ignacio Bollino a ser titular en el fondo no podrá volver a ser capitán por estar retornando de una expulsión más el experimentado defensor de Central Córdoba y con el arbitraje de Gonzalo Kramerman a las 3 de la tarde ahí en cancha de Almagro Central Córdoba enfrenta a Esportivo Barracas como dijimos recién con Nacho Colombo en el arco con Pancho Duré a la derecha en la defensa a la izquierda estará Mario Senra Pablo Killer e Ignacio Bollino completan la defensa en el centro de ese sector mitad de la cancha el doble 5 para Pato Madero y Gonzalo Gómez a la derecha por el andarivel estará Facundo Marín el futbolista más importante que presenta el charrúa en esta parte del año también por izquierda volverá a estar Agustín Príncipe la duda que tenemos que tenemos por ahora es saber si estará en Gitano Mustachi o se presentará desde el arranque Agustín Flores para acompañar a Pablo Granjicán creo que va a ser el único interrogante que tendrá o sostendrá Teglia de Acoglán y Sastotimo Momento ya están las próximas fechas también el próximo miércoles el charrúa enfrentará a Luján a las 3 de la tarde en el Gabino Sosa puede haber una chance de que ese partido si es que Central Córdoba le va bien mañana se juegue en horario nocturno a lo mejor 7 u 8 de la tarde o noche también puede ser un horario adecuado y después la otra fecha el domingo 15 Central Córdoba estará viajando hacia Herli para enfrentar a el porvenir buenas presunciones para Central Córdoba que se pudo redimir del comienzo de Berazategui el otro día dándolo vuelta al resultado ante uno de los grandes candidatos a mi criterio que es el equipo de Marcelo Barrero recordemos que Berazategui perdió se le escapó un campeonato increíble en la apertura a manos de la Madrid así que bueno las cosas prácticamente dadas como para que sea un partidazo mañana en cancha de Almagro ahí en José Ingenieros entre Esportivo Barracas y Central Córdoba un abrazo grande nos estamos comunicando en cualquier momento desde la ciudad de Rosario Gabriel Orellano chau pasaba la palabra de Gabriel Orellano allí con la información de Central Córdoba Rosario de cara a este partido con Esportivo Barracas que como decía él va a tener lugar este día domingo a partir de las 15 horas acá cerquita en cancha de Almagro desde las 15 lindo partido para tener en cuenta por la actualidad de ambos equipos así que bueno estaremos pendientes de lo que suceda allí en cancha de Almagro en relación a este partido recién me llegó un saludito desde Santa Fe dice saludos a todos desde una calurosa Santa Fe entramos tarde pero aquí estamos alentando al charrúa quienes son los amigos de Lagartija Fotorreis Arturo y Martino así que le mandamos un saludo que nos están escuchando desde Santa Fe acá tenemos Lago de Rita como siempre de los amigos de Lagartijas así que bueno entren a su página de Instagram van a poder ver todos los videos las gráficas lindas que hacen asociado al rally pero también a otros deportes ahí con el dron así que bueno un saludo grande para Martino y Arturo Fercho perfecto un abrazo gigante para ellos como siempre para todos los que nos hacen el aguante nos acompañan y siguen cada programa de Potrero así que un abrazo enorme para ellos a la distancia y seguimos adelante con el repaso de esta fecha número 11 lo que se viene nos metemos en Ensenada en el estadio 12 de Octubre donde Defensores de Cambaceres va a estar enfrentando a Victoriano Arenas y vamos a escuchar en este caso la palabra de nuestro compañero Juan Manuel Vena entrenamiento matutino para Cambaceres ya con la cabeza puesta en Victoriano Arenas quien va a enfrentar el día de mañana a las 3 de la tarde en el 12 de Octubre hubo trabajos con pelota algo de fútbol reducido no hubo fútbol formal no hay equipo confirmado pero sí las dudas del técnico Aria Navarro van a pasar por quien va a ser quien suplante a Lionel Cayeli el defensor que en el último partido tuvo una lesión en la rodilla en una jugada desafortunada donde se tira a barrer y no le delisa la pierna y se le queda trabada la rodilla estuvimos ahí hablando con él y el día jueves van a tener una nueva resonancia y van a tener los resultados finales donde se va a poder saber cuál es el grado de la lesión y el tiempo que va a estar fuera de las canchas el defensor Cayeli la otra duda del técnico va a ser que va a tener dos bajas más tanto Alan Mechini y Juan Anastasio quien fueron expulsados en el último encuentro frente al EM y AFA les dio un partido de suspensión que lo van a cumplir en el día de mañana frente a Victorano Arenas como decíamos no hay equipo confirmado por el conjunto de Ensenada sí las certezas de que es un partido para quedarse con los tres puntos y teniendo en cuenta que va a jugar con su gente y de local donde se le viene haciendo un poco esquivo en los últimos encuentros y suma importancia sumar de local con tu gente no tiene precio eso puertas adentro lo saben es por eso que están trabajando mucho y pensando en un partido más que importante compañeros para el día de mañana para Canva Ceres creo como decíamos va a tener ciertas bajas una muy sensible como la de Lionel Caeli que es uno de los jugadores de más experiencia y importante dentro de este grupo así que va a tener unos condimentos interesantes para el encuentro del día de mañana quien les habla es el lobo Juan Manuel Vena de la ciudad de Ensenada con toda la información del rojo un saludo grande para toda la mesa y para todos los oyentes que nos hacen el aguante todos los sábados en esta hermosa familia y equipo de de Potrero abrazo grande nuevamente y que tengan un gran sábado allí pasaba la palabra de Juan Manuel del Lobito Vena desde Ensenada con toda la info de Canva Ceres para este encuentro ante Victoria Narena como decía desde las 15 horas el día de mañana allí en el estadio 12 de octubre el rojo de Ensenada va a estar enfrentando al Cava y hay clásico en la primera C Chupank y Lugano se van a estar enfrentando también este domingo a partir de las 15 horas y en este caso tenemos la palabra de nuestro compañero colega Alejandro Caraballo con toda la info muy pero muy buenas tardes queridos amigos de Potrero mi nombre es Alejandro Caraballo y les traigo las novedades de Chupank y si el trapero que viene de empatar el pasado martes frente a Puerto Nuevo la fecha suspendida por la lluvia de fin de semana pasado la tormenta de Santa Rosa donde igualó 0 a 0 con Puerto Nuevo en el estadio de Puerto Nuevo dos bajas obligadas para enfrentar a Lugano a su clásico rival de toda la vida al naranja también de Villa Lugano obligadas Sánchez y Vaso que fueron expulsados en un campo de juego que fue muy complicado jugar pero se trajo un punto de campana que es importante para seguir sumando Chupanky que va a estar enfrentando a Lugano como decíamos a partir del domingo a las 3 de la tarde transmisión en vivo por la pantalla de YouTube si de la plataforma de YouTube donde voy a estar relatando comentando haciendo cámaras voz en off y todo lo que acontece con el mundo del trapero con el mundo de Chupanky a partir de las 3 de la tarde los decíamos única transmisión que va a estar acogiendo lo que es el partido no lo que es la transmisión en vivo mi nombre Alejandro Caraballo y esto desde acá les mando un abrazo muy pero muy grande y recordarles que el próximo miércoles va a estar visitando Chupanky entre semana a Juventud Unida en el estadio que tiene ahí pegadito a la estación de Muniz un abrazo grande a todos que tengan muy buen fin de semana y a disfrutarlo a puro fútbol abrazo grande síganme Alejandro Caraballo 80 en Instagram abrazo grande allí pasaba la palabra de Alejandro Caraballo con todas las novedades de Chupanky de cara al partido con lugar no cambia más tremendo tremendo como se vende la amiga Ale Caraballo y sus redes sociales por supuesto y bueno contando un poco de este clásico que se va a estar jugando y tengo el historial ya que estamos para sumar sobre este partido atenta a mi mamá le mando un saludo a Joli atenta con Chupanky abrazo grande eso gigante para Joli y Capi y el que está arriba en este caso en el historial es el naranja el Lugano con 29 victorias 27 para Chupanky y 24 empates en este historial entre los dos clubes obviamente el naranja va a buscar estirar esta estadística y por supuesto el trapero buscará cortarla pero bueno será el clásico de esta fecha número 11 el equipo que quedará libre será Deportivo Español y ahora nos metemos con el torneo promocional amateur por supuesto en este caso de la mano de Santiago Rotuno bueno llegó la hora del torneo promocional amateur y si se jugó la fecha número 7 y ahora se está jugando la fecha número 8 de este torneo que la fecha número 7 hubo varios goles te estoy hablando de varios goles porque el viernes 30 de agosto comenzó la fecha con el partido entre Camioneros y Everton de la Plata donde hubo 5 goles nada más y después el sábado 31 de agosto continuó la fecha con un solo partido pero como salió el partido hubo 5 goles pero como salió el partido ganó 5 a 0 Camioneros fue recolectando goles en el camino y juntó 5 pero no traía el resultado juntó 5 goles Camioneros hizo 5 a Everton de la Plata que no está en un buen presente en este momento porque está muy abajo en la tabla después el otro que también goleó que hizo bastante goles fue Nauti Bacoa el sábado 31 de agosto que le ganó 4 a 1 Belgrano de Zárate la fecha esta fecha número 7 que fue la fecha en el momento anterior continuó el día domingo 1 de septiembre con la victoria de Estrella del Sur por 2 a 0 ante FC Seiza el día lunes Barrancas FC cayó de local ante Deportivo Metalúrgico y el martes 3 de septiembre hubo 3 partidos 2 partidos discúlpenme jugó Pilar contra Zat fue victoria de la televisión por 2 a 1 después Provincial de Lobo le ganó 1 a 0 a Juventud de Bernal y el miércoles 4 de septiembre Estrella de Berizzo le ganó 1 a 0 a Defensor de Glew esto fue por la fecha número 7 que fue la fecha número anterior y ya arrancó la fecha número 8 ¿qué pasó? la fecha número 8 ya tiene 2 partidos jugados y uno que arrancó hace minutos nada más que el viernes 6 de septiembre el día de ayer FC Seiza se inventó ante el campeón ante el Camioneros y hubo un empate de 0 a 0 partido que se jugó a las 3 de la tarde y un partido que se jugó hoy bien temprano que fue el de Barracas que volvió a jugar de local en la fecha 7 jugó de local y en la fecha número 8 vuelve a jugar de local jugó a las 10 de la mañana contra Estrella del Sur contra el puntero hubo empate de 0 a 0 en el estadio de excursionistas y ahora está jugando Belgrano de Zárate que se está enfrentando ante Pilar un Pilar que necesita ganar que en estas 7 fechas ya lleva jugada sacando esto que lo está jugando en este momento no ha tenido un triunfo todavía la fecha continúa el día mañana domingo 8 de septiembre Deportivo Metalúrgico enfrenta Juventud Bernal a partir de las 15 horas Defensores de Gleus a las 15 horas enfrenta Provincial de Lobos Zat contra Estrella de Berizzo y Everton de la Plata contra Nautio Agua también a las 15 horas en la tabla cómo están porque justamente te dije que Estrella del Sur que empató 0 a 0 es el puntero Estrella Sur lleva 20 puntos Camioneros que fue el antiguo campeón tiene 18 FC 6 a 16 Nautio Agua 15 Estrella de Berizzo 13 puntos Deportivo Metalúrgico 11 Provincial de Lobos 10 al igual que Zat y Barrancas FC Defensores de Gleus 5 al igual que Juventud Bernal Everton de la Plata tiene 3 puntos Belgrano de Zárate que está en el anteúltimo puesto con 2 y Pilar que no ganó ningún partido tiene 0 puntos muy bien rotuno te digo un par de cositas Tano así ya cerrase el programa bueno en primer lugar la verdad que me están contando los chicos que la próxima fecha de las C se juega el miércoles así que todo lo que hablamos medio que no no sirve de nada se juega toda la fecha el miércoles para complicar a todo el mundo después un detalle a las 3 de la tarde se juega varios partidos el miércoles y uno solo el jueves bueno y otro detalle estuve hablando con el presidente paraguayo Abel Cárdenas y ya está confirmado que el sábado que viene va a estar charlando el presidente deportivo paraguayo con nosotros que bueno Capi me alegro me alegro muchísimo va a ser un lujo poder charlar con él sobre lo que vive deportivo paraguayo así que por supuesto gracias Capi le decimos a la gente también que justo Santi repasaba algo con respecto al torneo promocional amateur Ezeiza Fútbol Club tuvo un pequeño inconveniente a la hora de anotar algunos jugadores con respecto a su plantel que bueno seguramente influirá en este caso en su participación dentro de lo que es el torneo promocional amateur así que un detalle también para remarcar sobre este certamen que bueno que se está disputando también dentro del fútbol argentino nos va a estar en la edición de si nos vamos Taro nos vamos Capi bueno el saludo para Ari que bueno que también está allí en la mesa no sé si Ari quería decir algunas palabras no 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 cerrarlo cerrarlo que Carlito nos va a matar ah bueno lo cerramos lo cerramos entonces bueno obviamente con Brian Ruiz con Nasa Echegaray con Lucho Schiffer con Santi Rotuno con Ariel Garceda con vos Capitán Gustavo Fernández el abrazo gigante para toda la gente que nos acompañó y bueno nos reencontraremos el próximo sábado en el día de mi cumpleaños con mucho más de potrero muchas gracias nos vemos hasta el próximo video Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación la rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos incluyendo al ser humano sin tratamiento a tiempo puede provocar la muerte los perros y los gatos son transmisores de esta enfermedad por lo cual es importante vacunarlos una vez por año durante toda la vida es un mensaje de Armonía AM1600 Inicio Espacio Publicitario No te pierdas Info Pincha Radio No te olvides con toda actualidad del Pincha de Caseros Estudiantes Domingo de 20 a 21 horas por Radio Armonía AM1600 de tu dial ¡Borracho! ¡Otra vez! No Plac De la mano de la construcción Fábrica de muebles de cocina Interiores y frentes de placards Puertas placas Revestimientos para obras y mucho más Búscanos en Facebook e Instagram como No Plac Muebles Otamendi 249 Caballito Teléfono 11 68 90 34 76 E-mail info.noplac.gmail.com No Plac De la mano de la construcción Césped Argentino Venta de Césped Nuevo y usado al mejor precio 10 años de trayectoria y garantía internacional Nos avalan Contamos con permanente stock Entrega inmediata y envíos a todo el país Tomamos tu Césped usado en parte de pago Pedí tu presupuesto al instante 11 541 03 168 y 11 695 92 568 Página web www.cespedargentino.com Instagram arroba Césped Argentino Césped Argentino Durabilidad y éxito para tus proyectos Yo soy de Vélez Arciel Voces Vélezanas Un programa hecho por y para hinchas de Vélez Porto Gracias.